Como el perro y el gato Vosotros a través de la aplicación De como el perro y el gato en Facebook Facebook Live ¿Queréis oírnos? Vale, estupendo ¿Queréis vernos además? Pues Facebook Live, fíjate Sonido y audición Todo en uno Y también nos acompaña Noelia Gago Buenas tardes, Gago ¿Estás bien? Estoy orgullosa de ti ¿Por qué? ¿Qué he hecho ahora? Porque estás conservando la memoria Ah, sí, 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 sí Voy haciendo ejercicios complicados Que es intentar recordar un nombre Porque no venga el señor alemán No, el señor alemán, déjalo un rato, tranquilo Y también, como no, bueno, es lo que hay Tenemos que soportarlo Ayer hubo una persona que se encerriló conmigo Porque me metía contigo Debe no saber de qué va este programa, Mario Yo creo que no lo ha escuchado nunca Nunca, jamás Pero bueno, aún así le mandamos un besote Sí, 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 un beso, un abrazo Y escucha más el programa Y sabrás que nosotros no nos insultamos Nos damos caña porque nos divertimos Y se lo va a pasar muy bien además Yo creo que cuando entre en el rollito Sí, incluso le podemos insultar también a él Como parte de la familia, no, no Dentro de la amistad Eres tonto De buen rollo, tío Si queréis insultarnos, participar Hacer preguntas, consultas Lo que os apetezca Tenemos muchas cosas interesantes En las que pediremos vuestra participación Con lo cual, el número es el de siempre 608-354-383 608-354-383 Y como siempre Después de 16 años Seguimos buscando animales A ver si sabemos cuál es este Este fin de semana, queridos amigos Estamos buscando a un ave Rapaz Del orden de los falconiformes Y los nacidos en América Pertenecen a la familia Catartidae Y los nacidos en el viejo mundo Son de la familia de los Accipitridae Esto era una serie de tu época, ¿no? Los falcon... Eso era falconcres Ah, vale, vale No ha estado mal el chiste Pero no ha hecho gracia Pleno no ha sido Tanto unos como otros Se alimentan de animales muertos A los cuales no han cazado Vamos, que son unos auténticos carroñeros O inteligentes De cabeza y cuello largo y pelado Cuello largo y pelado Aves de gran tamaño Dan miedito Pero... Sí, miedito Llegan a pesar hasta 7 kilos Y medir de punta a punta de ala Hasta 2 metros y medio O sea, más largo que yo tumbado Cuando encuentran una presa Se alimentan en grupo Pudiendo llegar a ser hasta 100 individuos Vamos, casi con una boa Una boa, sí, sí Que beba a los novios Los leonados Los orejudos Los de cabeza blanca Y los africanos Son algunos de los más conocidos De este nuestro protagonista de hoy Y si ya sabes de quién estamos hablando Escribe un email a Comoelperroyelgato Arrobaonda0.es Qué parada tan buena has hecho Comoelperroyelgato Me ha gustado Sí, sí 608354383 Otra vía para contestar Si sabes el animal que estamos buscando ¿Y para qué? ¿Para qué? Para llevarte un maravilloso premio De parte de MenForSan Sí, señor MenForSan ¿Qué nos ofrece MenForSan? Pues mogollón de cosas Mogollón de productos Para nuestros animales de compañía Higiene, salud y belleza Higiene, salud y belleza Para el amigo que más quieres Por ejemplo Tenemos dentro de MenForSan Repelentes antiparasitarios Porque es muy importante en esta época Y están hechos con productos naturales Margosa, lavandino Geraniol El propio nombre lo indica Geraniol ¿De dónde viene el geraniol? De la margarita Muy bien Sueña la margarita con ser romero El geraniol del geranio La margosa de la propia margosa Y el lavandino de la lavanda Pues son productos que Por sí mismos Y de forma natural Hacen una acción repelente Contra los bichos indignos Con lo cual Otra posibilidad Que nos ofrece MenForSan Para la salud De vuestros queridos animales de compañía MenForSan.com Querido becario Yo como estoy Ni de coña Ni de coña ¿Sabes qué es lo de ni de coña? Es que voy a presentaros a dos amiguitos Don Carlos, buenas tardes Hola, muy buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Tú eres más raro que un pez verde? Soy No, no soy muy raro, la verdad No, lo digo por el nombre de tu negociado ¿Tú te dedicas a la acuariofilia? Me dedico a la acuariofilia Correcto Paisajismo acuático además ¡Josucristo, qué bonito! Paisajismo acuático Paisajismo acuático Tiene un nombre eso ahora Se dice aquascaping ¿Aquascaping? Hay que ponerle algún nombre yankee A todo, tío Me escapo del agua Podría ser la traducción Me escapo todo el agua Para los que estamos aquí Paisajismo acuático Vale ¿Propietario del pez verde? ¿Se llama tu negocio? Correcto Vale, para que la gente se centre un poco Y sepa de dónde vienes Estamos por ahí, por la zona de Moncloa En Madrid, España En Madrid Chache Luego hablaremos en largo y tendido Y también quiero presentaros a una personilla Que yo la quiero mucho A la ESPE Hola, ESPE Hola ¿Qué tal estás? Pues muy bien, aquí Sí, y a que no sabéis quién es ESPE No, no, yo de momento todavía no sé quién es Ni falta que os haces Es amiga mía Ya está Perfecto Y entonces ha entrado por la puerta y ha dicho Bueno, ya está Dice ¿Qué tal estás, Carlos? Vente, se ha venido Ella, entre otras cosas Interpreta También te digo una cosa, Carlos Interpreta Interpreta Realmente esto te honra Porque siempre estás diciendo Que somos una familia Que todo entra aquí Y es verdad Que lo estás demostrando ahora mismo Una amiga tuya Pues hala para adentro Y lo que está afuera Los amigos de mis amigos son mis amigos Y así Preciosa canción Bueno, pues la ESPE Se está dedicando al tema de la interpretación Sí Poquito a poco, sin prisas Pero lo último que has hecho Que me ha Un papel muy pequeñito ¿Pero dónde has sido? Muy pequeñito El muy, muy, muy pequeñito El de Dolor y Gloria O un poquito más grande Sigue, sigue Bueno, y en Puente Viejo Que estoy ahora mismo Ahí está Yo creo que te preguntaban por ese Ah, por ese Pero el primero Agüita también Sí, pero en ese digo una frase Vaya Bueno, pero perdón Yo no digo ninguna Ya, claro Coño, en nivel interpretativo Chiquitilla Bueno, pues entre todos nosotros Y todos los que estáis en casa Vamos a hacer este programa Pero recordaros que hay una sección Que se llama Ni de coña En la cual nuestro becario Propone tres titulares De los cuales Uno, dos o tres Pueden ser falsos O ciertos Con lo cual Vosotros mismos Incluso a lo mejor Podrían ser las dos cosas Ciertos y falsos A la vez Dependiendo de lo que a mí me dé la gana No te pases No te vengas arriba tío Que tampoco eres nivel dios Dame mes y medio más Y alguna noticia Me inventaré que sea cierta Mes y medio ya habrá acabado Nuestra relación Por eso No Bueno, dime los titulares Bueno, pues primer titular Un pueblo de Minnesota Elige a un perro como alcalde Segundo titular El pedo de un elefante De un zoo Deja tres ancianos hospitalizados Y tercer titular Una mujer londinense Es denunciada por sacar A pasear al perro Atada a un dron Atado a un dron Me encanta la cara de Espe Cuando ha escuchado lo del pedo ¿Cuál creéis que es de verdad? ¿Cuál es ni de coña? ¿Cuál ni de coña? Ni de coña No sé La del dron La del dron ni de coña Sacar al perro con un dron Pues yo creo que eso es verdad Que la gente está muy loca Es lo que nos encanta de este juego Que al final No hay nadie que esté de acuerdo Con los demás Por ejemplo ¿Tú cuál dirías Que ni de coña? ¿Cuál no te crees? Repito Es que me las creo las tres Un pueblo de Minnesota Elige a un perro como alcalde ¿Te lo crees? Muy claro Vale Carlos El pedo de un elefante En un zoo Deja tres hacianos hospitalizados Puede ser Puede que el pedo Suena verídico No, es el arcamano Ese no te gusta Es el que menos Es el arcamano Pero incluso Si el pedo sale con consistencia Igual es ya un balazo Es que no hemos hablado De por qué estarían Claro Ah, claro Todos damos por entendido Que es por el tufix Claro Pero a lo mejor ha habido Ha habido consistencia Ha habido como el guete Y la tercera Una mujer londinense Es denunciada por sacar a pasear Al perro atado a un dron Yo ayer reconocí Que yo lo he pensado con Rocco Sí, sí, no Yo creo que esa es verdad Yo lo he pensado A ver, yo he visto Que al perro Sale el dueño con el coche Y va el perro corriendo alrededor Eso lo he visto El dron sería El pan de cada día El dron es el siguiente paso El dron es el siguiente paso Pero recordad que el titular dice Que una mujer ha sido denunciada por esto Es decir Lo que tiene que ocurrir Es la denuncia Claro Ahí está el matiz De hecho Lo que has comentado Carlos De los perros que van corriendo Detrás de los coches Es absolutamente ilegal Y una costumbre demasiado extendida Entre cierto sector de los cazadores Para entrenar a sus perros Sí Pero coño Pues ponte tú a correr con el perro Tío, ¿sabes? O ataros los dos Sí, da vergüenza Da vergüenza Átate tú Yo no lo había visto con cazada Pero vamos Yo no lo he visto eso Pero vamos Sí, yo sí lo he visto En España Lo de la realidad supera a la ficción Es vamos Es un dato anecdótico No, es totalmente cierto Y quiero presentaros a una persona Que la tenemos al teléfono Que se llama Mati Cubillo Corre, corre que te pillo Mati Cubillo Buenas tardes Hola, buenas tardes Mati Cubillo es la presidenta de Dilo tú De tu Justicia Animal Justicia Animal Como me gusta Justicia Y de la FAPAM Y de la FAPAM Que es la Federación Madrileña De Entidades de Protección Animal Exacto Es correcto Hasta ahí voy bien, ¿no? Perfecto Aparte que te quiero también mucho Igualmente Más familia Mario, más familia Estamos rodeados, ¿eh? Bueno En estos fines de semana veraniegos Estamos hablando de un tema Bastante complejo Que es la Cañada Real Lugar de la zona madrileña En la cual hay asentamientos Legales y legales Hay mucha gente que lo pasa mal Hay gente que es mala Hay gente que es buena Bueno, hay muchas cosas Pero el caso es que están Realojando Realojando A personas que viven allí Y está habiendo un problema Con los animales de compañía Que tienen esas personas Que viven allí Nosotros ayer Pues nos pusimos en contacto Con Bueno, el viernes, perdón Con don José Jover Ibarra De Madrid Salud Para que nos comentara Qué pasa con los animales Que nos han comentado Que se van a quedar allí Y que no los van a recoger Y que puede ser un problema muy gordo A la pregunta De qué pasa con esos animales Nos contesta tres puntos Don José Jover Ibarra Para que Matilde Mati Cubillo Perdón Que se me escapa lo de Mati Mati Cubillo Nos dé su opinión La primera cosa que nos dicen Desde Madrid Salud Es que los propietarios De animales de compañía Que poseen las familias De la Cañada Real Por supuesto Tienen todo el derecho Para llevarse a sus mascotas A su nuevo domicilio Faltaría más Digo yo en este sentido Cuando son realojados Así es como el comisionado De Cañada Real Del Ayuntamiento de Madrid Se lo ha comunicado A las familias Algo que decir en este punto Cubillo Hombre, pues que eso Ya lo hablamos Creo que fue la semana pasada Es verdad Que hay gente Claro, hay gente Que se llevará Los perritos pequeños Que tengan Pero hay muchos perros Potencialmente peligrosos Que son utilizados Por asuntos varios De los malos Sí Nos podemos imaginar Llevar Exactamente No se los van a llevar A un piso O sea, ya lo sabemos Porque ya está ocurriendo Ese abandono Entonces evidentemente Lo bonito de todos Que se pueden llevar Sus animales Hombre, sí Hay gente que Desde luego Tiene sus perros pequeños En familia Tienen perros pequeños Pero estamos hablando De la problemática Del resto de perros Mira, para que te hagas una idea Yo la semana Esta semana pasada Hemos intervenido A una perrita pequeña De esta gente de allí Pues que estaba preñada Y le tuvimos que hacer una cesárea Y no salió ningún animal vivo Pues porque como no controlan Si reproducir Si no reproducir No tienen información Bueno, bueno Un desastre bastante interesante Segundo punto, Mati Yo creo que este te va a gustar más El ayuntamiento Siempre recoge Animales en situaciones De desamparo o maltrato De hecho Se tienen reservados Algunas plazas De nuestro centro De protección animal Para el caso De que ocurran Diferentes eventualidades U otros requerimientos De tipo legal Sobrevenidas El ayuntamiento Siempre recoge Animales en situaciones De desamparo Os cuento Hace No sé Hace Sobre las 12 o así Aparece un perro en Barajas Sí Hace un ratito Gracias a los taxistas Y a gente que se ha acercado Han localizado a la dueña Ha aparecido al ayuntamiento Desde que se le llamó esta mañana Estamos hablando de Barajas Que un perro puede llegar a las pistas Y no han ido a recogerlo Y no han ido a recogerlo ¿Y quién ha recogido a ese perro? Pues al final Tenía chiv y apareció la dueña Pero Y se le había escapado Esto depende del ayuntamiento de Madrid Dice aeropuerto Es que yo ahí me pierdo Fuera del aeropuerto Claro que sí Lo que no pertenece Son todos los animales que llegan Etcétera, etcétera Que ya dentro del aeropuerto Esa zona No es Esperamos que aparezca en la puerta O donde están los taxistas Un perro abandonado Por supuesto Que es el ayuntamiento De hecho policía Ha dado el aviso Según ellos A Sevemur Y todavía se les está esperando Bueno A mí también me pasó un caso Hace dos semanas Que llamé al Sevemur Y bueno Pues eso Pero así todos los días Ya, ya, ya O sea que Que esto de que el ayuntamiento Siempre recoge animales En situaciones de desamparo Es mentira No podemos decir que es mentira Con total tranquilidad Bueno, pues es mentira ¿Qué vamos a hacer? Y tercer punto Los animales No quedarán desprotegidos Ya que entre el ayuntamiento Este me encanta Y las entidades de protección animal Con las que el ayuntamiento Mantiene líneas de colaboración Se hará todo lo posible Para que en ningún caso Queden abandonados a su suerte Y ofrecer Un acogimiento A los animales Con las mínimas condiciones De bienestar Antes Permíteme, Mati Esto de las líneas de colaboración Me parece Las palabras que se buscan El presidente en funciones Ahora mismo Y Podemos Para ver si se entienden No, no, no Tienen que buscarse palabras raras Para justificar lo que hacen O no hacen Que no lo están haciendo Exacto Tienen que dar un curso De comunicación Vamos Claro Mantienen líneas de colaboración Con vosotros O se encasquetan Lo que ellos no hacen Exacto La línea de colaboración Es encasquetarnos Lo que ellos no hacen Pero además Eso que afirma José Jover A mí A ver Es que me duele Por una parte Porque es mentira Pero por otra parte Me molesta muchísimo Y me enfada muchísimo Que sean capaces De mentir tanto A veces nosotros pensamos Que Madrid Salud Tiene las limitaciones Porque es un departamento Independiente Del Ayuntamiento De Madrid Y a veces pensamos Que bueno Pues a lo mejor El Ayuntamiento No le pone todos los medios Pero con esta Con esta declaración Está claro Que están mintiendo Los medios de comunicación Y eso sí que es muy grave Bueno pues No hay una línea De colaboración Hay una línea De colaboración Nosotros intentamos Siempre que haya Una línea De colaboración Con todos Con todos los ayuntamientos Nos hemos ofrecido Les hemos pedido Por favor Que si no tienen Cito de la fortuna Hagan Sáquen una partida Presupuestaria Para tener plazas En residencia Y que esos animales No queden desamparados En la calle Que es lo que está pasando Y lo que va a pasar Ya Y además ayer También tuvimos aquí En el programa La gente de Huron Life Otra entidad de protección Que se dedica específicamente A los hurones Y no es solo Nos dijeron Que no es que nos recogiera El ayuntamiento Sino que es que Les llama directamente A ellos Para que se encarguen De los hurones ¿Sabes? Y si se puede encargar También de unos conejos Tal Yo lo que le querría pedir A Madrid Salud Si no le importa Se podría encargar De mi clínica Que me la lleven Eso sí Al final de mes Me dan la pasta No hay problema Pero Lo mismo que si Aparecen 20 perros Abandonados Y el ayuntamiento No tiene capacidad Ganas Interés Fondos No lo sé Lo que sea Para recoger a perros Están llamando A todas las entidades De protección Para decir Me lo recoge Me lo recoge Me lo recoge Si es su obligación Y dice No es que no tenemos Dinero y sitio Es su problema Ponga más sitio Y no desvíen Tanto dinero A otras cosas Más medios tendrán Que Huron Life Sí, seguramente No, pero además Es que tienen Los teléfonos De todas Yo puedo decir Que a mí me llamaron Una noche A la una y media A la mañana Porque se les dio El teléfono A un particular Que había visto Un gato En el interior De un túnel Y que iba a cruzar El animalito Y le iba a matar Un coche Mi teléfono particular Y te llaman A tu teléfono particular Pero desde el ayuntamiento No No, no Es que darle el teléfono A un tercero A un particular Que haya más Espera, espera, espera A ver si estoy entendiendo O sea, tú me dices Que un particular Llama al ayuntamiento Porque tiene un problema Con un perro Y el ayuntamiento Les da a ese particular Tu teléfono privado Será en la una y media De la mañana No sé si es la policía O se ve bur Bueno, ¿alguien le dio Tu teléfono? Sí Pues yo creo que eso Con la ley de protección De datos Es un poco más que ilegal Creo, ¿eh? No lo sé Llámame loco Sí, sí Eso es la línea de colaboración Evidentemente me quejé Pero vamos A mí como a otros compañeros De protección animal Entonces La situación del ayuntamiento De Madrid Tiene que cambiar Sí o sí Porque al final Si no nos veremos obligados A poner una denuncia formal Contra ellos Ya, lo sé Yo me apunto Porque son muchas Muchas veces ya Lo triste Sabes que es Mati Que igual que esto En muchísimos ayuntamientos De lo que todavía Se llama España De nuestra Pre-fraccionada Spain Es que pasa en todos lados O sea, hay muchísimos Ayuntamientos Que tienen que hacer la labor Y no la hacen Con lo cual Lo que le queremos decir A todos los que nos escuchen Entidades de protección Y particulares Personas Que están ahí Y que flipan Pues que nos lo digan Que lo que tenemos que hacer Al final será Denunciar a aquellos Que tienen una obligación Y encima Que les hemos votado Y luego miran Para Cuenca No lo digo en el sentido Cuenquil Dios me libre ¿Vale? Pero esto está raro Con lo cual podemos decir Que aquí hay alguna Que otra mentira No mentirijilla Sino mentira Sí, sí Lo digo alto y claro Y lo que quiero que quede claro Es que a José Jóver Ibarra Y a Madrid Salud Se les ha invitado A entrar en el programa Se les mandó un correo Y lo único que hicieron Que me parece muy bien Ha sido contestar esto Sin otro particular Recibo un correo de salud Pues ya está Es lo que te he contado Y yo lo que animo a la gente Es que cuando la gente Porque hay muchos particulares Que nos enteramos Llaman al ayuntamiento Para que se hagan cargo De un animal Que a veces está herido Cuidado Que lo que dice José Jóver De que en desamparo No solo en desamparo Que esté abandonado Sino a veces están heridos Exacto Y no se recogen Que formulen Que es muy fácil Que se meten en la web Del ayuntamiento Y que formulen Una queja por escrito Es importantísimo quejarse Que figuren muchísimas quejas Es la única manera De cambiar las cosas Totalmente de acuerdo Lo que pasa es que A ver si se nos Si aflora ya El espíritu Colectivo Y se nos queda Un poco dormido El espíritu individualista Que tenemos Que no nos permite Ir a ningún lado Cubillo Pues nada Aclarado queda Gracias Y todos los que hayáis Escuchado esto Pues actúad en consecuencia Si veis problemas Denunciadlos Ya sé que es molesto Salir de nuestra línea De comodidad O nuestra ruta diaria Esa de que sales del trabajo Y te vas a casa O al gimnasio Pues a lo mejor Algún día que tienes que salir De casa O al salir del gimnasio Tienes que pasarte por el ayuntamiento Para hacer una denuncia Pero cuidado Que eso se puede hacer Vía online Es lo bueno Que todos los ayuntamientos Tienen un departamento De su página web De quejas Y son igual de válidas Que si te vas a meter Lo ven en un registro Eso es lo bueno Te coges el móvil En un momento de cabreo Porque no te han cogido el perro Cabréate Pero pon la queja Son igual de efectivas Igual de efectivas Tienen la misma legalidad Exacto La pregunta es El nivel de efectivismo O de efectividad Que te da Sea por un lado o por otro Es decir Si alguien de verdad lee eso Sí, sí Lo leen Y además Te tienen que contestar Es obligatorio Te tienen que contestar A ver Te van a contestar Lo mismo que José Jober Todo es bonito Y el mundo es maravilloso Pero constan Las quejas constan Y cuando ya recibes mucho Sabes Ya no 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 les gusta No miran para otro lado Generalmente Exacto No les gusta Si pueden ir en persona Mejor diría yo Para que le vean la cara Si puede la gente Claro Es que no hay ningún sitio Ahora tú vas a un Personalmente a meter por registro Y está la señorita O el señorito Que está en el registro Que no No va a ser mejor Pero las quejas online Que es fácil Porque la gente sí lo hace Genial Pues ahí queda Una nueva forma de colaborar Cuando veamos cosas Que no hacen Los que tienen que hacerlas Así es Esta vida Y este país Mati Cubillo Gracias compañera Seguimos Pues muchas gracias a vosotros Seguimos al lío Un besito grande Un besito Adiós Estamos en Como el perro y el gato Es un momento importante Para escuchar Unos buenos consejos No os despistéis Porque volvemos Sin que os deis cuenta De hecho Yo sigo aquí No me he ido Ya casi he vuelto Hasta ahora mismo Como el cerdo y el pato Ah no Que me he equivocado Como el perro y el gato Mira Lucas Te han dejado una nota Estas vacaciones Te dejo mi habitación Con todos mis muñecos Incluido mi delfín Nico Se puede mojar Así que te lo puedes llevar A la piscina Y a la playa En Airbnb En Airbnb tienes miles de hogares Para alquilar Donde vas a encontrar De todo para sentirte Como en casa Este verano Con Airbnb Reserva un hogar Para tus vacaciones Oye Lourdes ¿Tú tienes alarma? Sí La de Seguritas Direct ¿Y qué tal? Es que queremos ponernos Una alarma en casa Antes de irnos de vacaciones Ah, yo estoy muy contenta Te quitas de un montón de problemas Además Que también nos la pusimos Antes de irnos de vacaciones Y te vas tranquila Protege tu hogar Con Seguritas Direct La empresa líder De alarmas en España Llama ahora al 945 45 45 O calcula online En SeguritasDirect.es Recuerda 945 45 45 José Ramón de la Morena ¿Cómo hacer una radio cercana? ¿Cómo se llega a ser Un referente a la radio deportiva? El mundo tiene preguntas Sé tú la respuesta Inscríbete en el Máster de Radio De Onda Cero Y la Universidad Nebrija Entra en nebrija.com Nos vemos en Universidad Nebrija ¿Cómo ganar audiencia? Estábamos planteándonoslo ahora mismo Queridos amigos Pues simple y llanamente Dándoos voz Andrea Buenas tardes Andrea Hola ¿Cómo estás Andrea? Pues bien Aquí estamos Aquí estamos O sea Estás con alguien Sí Aquí estoy con mis perrillas ¿Con tus perrillas? Sí ¿Cuántas son? Dos Dos perrillas ¿Me puedes decir los nombres? Pues COE y Puma ¿COE? Sí COE 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 ¿C-O-E? Sí ¿Y eso a qué viene? Pues es un... Es una compañía del ejército Ah Es el primer perro que tuvo la familia de mi novio Pues así se llamó Ay qué bueno tío ¿En qué zona de Madrid está sufriendo el calor? Pues en la zona de Bicálvaro vivimos Buena zona Sí señor Bicálvaro Sí Yo he vivido muy cerquita Muchos años Sí Pues Andrea Agárrate fuertemente a COE y a Puma Porque vamos a empezar las preguntas Primera pregunta para nuestra querida amiga Andrea de Madrid La primera pregunta es Dime el nombre de cinco animales que puedan hacerse cresta Que puedan hacérsela No que la lleven Pues una llena Una llena Una llena Una llena Sí Se podría hacer una crestita Un león El león Vamos Total Sí Dos Un caballo Un caballo Tercero Sí Un burro Gracias Y Y un perro ¡Es correcto! Muy bien Conquita ahí por la mañana A alguno le queda mejor que a otro ¿Eh? Imagina un caballo ahí con la cresta puesto Creía que lo decías mirándome fijamente a mí No hombre no Porque yo vamos Como no me haga una cresta Que me la ponga directamente de metacrilato Hombre yo he visto alguna foto tuya Ah sí Con pelo y Turbia Ojo eh Yo he llevado coleta Madre mía Perdóname En serio Nadie se lo puede creer He llevado coleta Lo de ahora es el karma ¿no? Lo de ahora Por ir sobrado con el pelo de coleta No es el cambio climático Andrea Dime Has estado muy bien en la primera ¿eh? La segunda vamos a ponértelo un poco más complicado En la segunda pregunta nos gustaría que nos dijeras el nombre de tres primates Fácil tío Puf A ver El gorila El orangután Y el mono El último que es el mono El mono que es el mono titi ¡Eh! ¡Claro! 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 ¡Claro el mono! Hasta rápida ¿eh? Entonces dice el mono A, el mono B y el mono C Y ya está Habría valido el humano El humano Sí señor No señor Homínido Primate ¿no? Hemos dicho primate Ya pero No valdría Algunos valdrían más que otros Vale Venga vale Y la tercera y última Andrea Que ya sabes que no es pregunta Que es una prueba O te cantas una canción O un chiste sobre animales Lo que más te apetezca Pues os voy a contar un chiste Joder Llevamos una racha de chistes No es muy bueno Pero bueno No ha habido ninguno bueno en un año y medio ¿Cómo maldice un pollito a otro? No sé ¿Cómo? Caldito seas ¡Uuuuh! ¡Qué duro! Pues a mí sí me gusta ¿Qué? O sea a ver es duro tío Sí sí Y es nuevo Es un poquito humor negro ¿no? Amarillo Es humor amarillo Adiós Hay que decirle a la cadena Que a ver si trae otra vez No 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 Espe Oye escúchame una cosa Andrea Mi amiga Espe Que estaba escuchándolo Casi se cae de la silla Y no es broma Casi se cae de la silla Oye has estado muy bien ¿Algún chiste más? ¿Algún algo que quieras decir? No Ya más chistes no Vale No Oye Muchas gracias No gracias a ti Y que sigáis haciendo el programa Que nos divertís mucho Gracias De verdad te lo agradezco Y la metazo saco ella puma ¿Vale? Muy bien de tu parte Te mandamos un regalazo Andrea Un beso grandísimo Hasta luego Hasta luego Adiós Por eso ponen a tu disposición Su alarma La alarma que más hogares Protege en España Y en Europa No dejes que ningún robo Te arruine las vacaciones Instala hoy La alarma de Securitas Direct Y disfruta De tus merecidas vacaciones Tranquilo Llama ahora al 945 45 45 O calcula online En SecuritasDirect.es Recuerda 945 45 45 45 Como el cerdo y el pato Ah no Que me he equivocado Como el perro y el gato Como el cerdo y el pato Ah no Que me he equivocado Como el perro y el gato Bueno pues aquí seguimos ¿Me cuentas algo? Yo te cuento algo Gago Por supuesto Por favor Gago Cuéntame Gago La semana pasada Una oyente nos mandó Bueno una oyente Y una seguidora en Facebook Nos mandó una foto De su gato Que estaba loco Con la cafetera El gato que susurraba Las cafeteras Así lo titulé Y así es Porque si se mete la gente En Facebook Que subimos la foto Está totalmente Hablándole a la cafetera Y además Enseñáselo Espella Carlos O sea Es un gato que está Subido en la encimera En la vitrocerámica Que esperamos Y suponemos Que la parte De la vitrocerámica En la que está el animal Está apagada Creo que él sabe De sobra Donde se tiene que poner Pero lo que me flipa Es que si La cafetera Esta italiana Está en un fueguecito Y ese fueguecito Está encendido El gato es un crack Es un crack O sea Se sube al fuego frío Y dice Voy a ver Cómo sale el café Que no tengo nada Que hacer A ver si ha sido el gato El que ha puesto el café Por la mañana Dice A ver Venga Vamos a ponerlo Y yo lo tengo hecho Está demasiado viciado Con el olor del café Y nos contó Su mano Efectivamente Entonces preguntamos A la gente Que qué cosas raras Hacen sus felinos Qué cosas raras Hacen sus felinos Sería más fácil Decirles Qué cosas normales Hacen vuestros felinos Pues Paula López Nos dice Aquí otro Con el mismo gusto Menos mal Que tiene bloqueo La vitrocerámica Que si no No se ha robado Otro que se sube A la vitrocerámica Sí Yo me encuentro La vitrocerámica Llena siempre de patitas De gatetes Sí También tiene bloqueo Todos los que tengan El gato por Dios Vitrocerámica con bloqueo Mucho cuidado Inducción también Pero si se tumba Encima de la inducción Igual se le cuece el hígado No lo sé Yo no me fío Yo no pondría la cabeza Encima de la vitrocerámica Aunque fuera de inducción No lo sé Si alguien trabaja En temas de inducción De vitrocerámica Que nos diga Si podemos Poner mi cabeza O que se suba un gato Podemos hacer el experimento Esta semana Y luego la semana que viene No lo contamos Si lleva collar metálico Por si acaso no No, casi que no O que nos llame marron Del hormiguero Ahora que están tocándose Las ingles Que están de vacaciones Y que nos diga Más cosas Sam Ams ¿Cómo? Dice Sam Ams Mi gato sabe A abrir las puertas Y ventanas Y cuando estamos En el dormitorio Y no le hacemos caso Aprieta con la pata Y tira de la cadena Del váter Una y otra vez Hasta que alguien Va por él O sea Que se ha buscado El método Para que le hagan caso Su timbre Es la cadena del váter Pues tiene que gastar agua En esta casa Ahora con la pasta Que te cuesta el agua En veranito Se levantarán rápido Y una última Una última Dice Ania Anuska Pero no es un poco peligroso La mía lo que hace Es enfadarse unos días conmigo Después de llevarla al veterinario Concretamente Desde ayer No me mira Solo me pide comida Y el resto del día Me ignora Me ignorito Yo no creo que sea Exactamente un enfado Es que el animal Ha sufrido un estrés En la clínica Y luego cuando vuelven a casa Les cuesta volver a sentirse normal Han llegado como asustados Y también lo asociará con ella Tú imagínate que a ti te llevan A una No sé A una inspección de hacienda Luego al volver a casa No tienes buena cara Pues el gato igual Cuando va al veterinario Se siente ahí Lo que es acompejío ¿Qué tenéis los veterinarios? Que el gato El mío por lo menos Nada más entrar Ya sabe que algo malo pasa Y en realidad Bueno para él Pero está No le gusta Pero es por los olores Que encuentra Fíjate Tú ten en cuenta Que cuando un gato Un perro O un urono O un animal Entra en una clínica veterinaria La percepción De todo tipo de olores Que se encuentra Es una feria ¿Vale? Y además es que encuentra olores De mal rollo De buen rollo De muchas cosas De perros También de otros animales De otros animales Y si más se le maniobra ahí Se le da tratamientos Que no le aprecen ¿No? Tú fíjate Por ejemplo A un gato Pequeñito Tú le subes a la mesa Lo primero Una de las cosas Que tenemos que hacer ¿Qué temperatura tiene? Le están metiendo Directamente Un termómetro Por el río de mal Y si no se lo han hecho nunca Pues oye El gato dirá ¿Qué es esto? O sea Tienen que sentirse incómodos No por el dolor Sino por el manejo Simple ya no O sea A ti ahora mismo Te ponen una camilla Y te empiezan a hacer cosas Que no sabes de qué van Pues seguramente incómoda Un poquito Claro Te toca en el culete Luego te abre la boca Para ver si tienes tal No sirve 608-354-383 Tenemos mogollón de whatsapp 608-354-383 Hola Buenas tardes Buenas Mi pregunta es la siguiente Tengo un perro De aguas Y Me estoy retrasando Se le clavó En una pata Perdón Una No sé si Una espiga De una hierba Carlos Sí Y Me estoy retrasando En llevarlo Al Al veterinario Y tiene Una pequeña infección Entre los dedos Supongo ¿Qué puedo hacer? Vale Hasta luego Gracias por vuestro programa Carlos Y compañía Gracias a ti Hermano Escúchame El tema es muy sencillo Perro de aguas Me da igual la raza que sea Ahora mismo es la época En la que los animales Salen al campo Al parque Y hay mogollón De espigas secas Las espigas secas Tienen la puñetera manía De que cuando el perro Va caminando O raspa el suelo O lo que sea Se queda una entre los deditos Puede haber pinchado un poquito ¿Vale? Pero lo curioso De las espigas Es que Sin tener motor Ni tener ningún tipo De sistema mecánico Consiguen moverse Esos pelitos Que tienen Las espigas Parece que cuando los dedos Se van moviendo Va haciendo como una especie De efecto De clávate Clávate Hazme daño Hazme daño Exacto Es un efecto dominó Y va pasando para adentro Eso provoca Que muchas veces Las espigas Pinchen Y se caigan O pinchen Y se metan En cualquiera De las dos circunstancias Si se provoca Una infección Secundaria ¿Vale? Cuando está la espiga dentro Lo que tenemos que hacer Los veterinarios Es sacarla Y curar Y tratar la infección Yo le diría A nuestro amigo Que nos ha llamado Que cuanto antes Que no se retrase más Porque la infección Nunca va a ir a menos Va a ir a más El perro se la mera Entre las patitas Se abrirá ese bulto Se liará un cristo Importante Insisto Cuantos más días se tarde Peor va el tema Así de sencillo ¿Queda claro? ¿El tuyo ha tenido Alguna vez espigas? Sí, pero yo cuando llego a casa Siempre le tumbo en el suelo Y me pongo ahí a inspeccionar Porque claro Tiene el pelito largo Y se le clavan todas Porque es que Vamos al parque Porque usted tiene que No lo digas como algo Es que es lo que hay que hacer Claro no Quiero decir Que no podemos ir ahora No podemos evitar Los terrenos de hierba Y arena y tal No, no Hombre si fuéramos Si fuéramos la tercera La tercera opción Del ni de coña De nuestro becario Si llevas al perro en dron No se le clavan espigas Porque le llevas volando Por ahí Levitando un poquito Y ya está Pero no es el caso Imagino a mi perro Haciendo pis en el dron No es el caso Exacto Y también nuestra Una amiga nuestra María Ángeles La peluquera Que también tiene mascotel Nos dijo que Le peláramos Nosotros O mejor el peluquero Las zonas interdigitales Aliviar esas zonas Para que veamos Al llegar a casa A un vistazo simple Si hay o no espigas Y también es adecuado La parte interna De las orejas Los perros que tienen El pelo largo La parte interna De las orejitas También pelarla de pelo Para que no se le queden Enganchadas las espigas Y para que podamos prevenir Con los ojitos A lo mejor también Sí Bueno lo que pasa Es que si el perro Tiene mucho pelo Ya habría que pelarlo entero ¿Sabes? Y sería muy complicado Principalmente patas Y orejas Que es donde las espigas Tienen mayor ilusión Por quedarse 608-354-383 608-354-383 Buenas tardes amigos Hola Soy fabulosos Gracias Soy Pedro de Alicante Muy bien Voy con el camión Una anécdota Que me pasó a mí Cuando yo era pequeño Antes de ayer Por esto que hablábamos De lo que comen los gatos Pues resulta que mi madre Venía del mercado De hacer la compra Y iba con un bolso A cada lado A cada mano Y resulta que aparecía Estaba llegando a la casa Y yo estaba en la calle Y vi como el gato Le echó mano Al pepino Que asomaba por el bolso Lo cogió Y se fue a comérselo Debajo del coche Yo me quedé Y digo Anda, anda El pillo este Lo que Lo que se monta aquí Lo que se va a montar Ahora De aquí Debajo del coche Bueno Le cogió un pepino Que se puso Las botas Muy bien Venga Muchas gracias Un saludito Hasta luego Exacto Esto para que mucha gente Diga que los gatos Le tienen miedo a los pepinos Habéis visto los vídeos Estos en internet Bueno El gato no le tiene miedo A un pepino El gato Si está comiendo Tumbado Mirando la tele O mirándote a ti Y le pones un bicho raro al lado Y le pones algo Alargado Detrás de su cuerpo Hay gatos Los que al darse la vuelta Se llevan un susto De tres pares de nariz Y hay otros que se dan la vuelta Y dicen ¿Qué es esto? ¿Quién habrá tirado el pepino? El postre Hay algunos que les da miedo Y hay otros que no Lo que sí que les da parece A los que les da susto Es como si vieran A un predador Sí, sí Se imaginan que es una serpiente Es increíble Y pegan unos saltos tremendos En este caso Desde luego Pues no No es el caso Pues no parece que fuera el caso No Este animal Simple y llanamente Quiere montar una tienda De ensaladas Tío Pues ya está Se trincó el pepino Y se lo comió debajo del coche Tenía hambre Y dijo Mira, para adelante Lo que vea Bueno Yo quiero saber cosas Sobre peces Si te parece bien Don Carlos Oye Carlos Te voy a contar una anécdota Ostras tío Al hilo de estas Ayer No te lo vas a creer Llego de trabajar Me pongo mi cervecita Mi plato de comida Tal no sé qué Abro la ventana del jardín Me pongo la tele Antena 3 Hombre Hombre Ahí has estado Bueno Y estoy sentado en el sofá Estoy de Rodríguez ahora en casa Genial Y de repente noto algo Que me toca los pies Una rata de este tamaño Una rata Bueno, pego un brinco Me subo al sofá En la cerveza Volando por los aires Voy corriendo A buscar el móvil Lo había dejado en el coche Y tengo que bajar al garaje Llamo a mi mujer Tal, se lo cuento Y acabo con el vecino Buscando a la rata Por toda la casa No la encontramos No se ha fastidado No la encontré Así que He tenido una nochecita Carlos Siento decirte Siento decirte Que ya no estás de Rodríguez Tío Y yo De todas formas Llamaría a todos los Cada equis tiempo A tu mujer Para decirle Es una rata No te estoy vacilando ¿Sabes? Porque eso genera conflictos Oye Que está Está tu chico Con una rata en casa ¿Sabes? Hay gente muy mal Muy mal pensada Y el vecino Se tira al río Y te ayuda El vecino es de toda la vida Y se vino con una escoba Ahí a levantar el sofá Y a buscar por todos lados Esa es la diferencia Nacho, muchas gracias Si nos estás oyendo ¿Cómo? Ratita Escúchame Es la diferencia Entre una película española Y una película americana Los americanos Como dice Goyo Jiménez Siempre dice Los americanos Ven algún peligro Y van hacia él Y dice Rata He visto una rata Y van hacia la rata Los españoles no Llamamos a un vecino Que venga con la escoba Es la gran diferencia Ahí está el nivel de mortalidad Que nosotros tenemos Y que Al revés Que ellos tienen Y nosotros no Hombre por supuesto Perdóname Eran negras y gorditas Exacto Eso no es mal La idea que nos da Bea Si tienes algún amigo con gato Y es en serio No hace falta que esté el gato 18 días Para ver si caza la rata Solamente con la presencia Durante un tiempecito Un día Unas horas Del gato por la casa Marcándose O algún objeto del gato De tu amigo Dejarla por ahí Y la rata dice No Ya no vengo a esta casa Ya está Es una forma Indirecta Para echar al animal de casa 608-354-383 608-354-383 608-354-383 Quería comentaros Sabéis que hablamos Mucho de la ley De perros potencialmente Peligrosos Aquí Es verdad Generalmente Vamos a tener una Conversación con una amiga Que ellos están Absolutamente en contra Están haciendo una campaña Para desarrollarla firmemente para intentar acabar con, dime luego la llamamos a las 6 y cuarto, entrará nuestra amiga Anna Estarán que me encanta el apellido abogada de FADA, de una organización de protección animal, que nos contará cómo podemos actuar, cómo podemos unirnos para esta campaña 608 354 383 608 354 383 Buenas tardes me gustaría saber cómo quitar la resina del pelo de mi perro gracias la resina del pelo de tu perro a ver por lo pronto la radical rampar un poquito entiendo que va a ser la última ha dicho quitar la resina del pelo no el pelo con la resina, el planteamiento de la pregunta era correcto dime, dime lavarlo bien pero lavarlo con qué tiene que ser algo que diluya la resina que tiene el pelo largo el perro también con calor con calor un poquito de calor que se derrita la resina y cómo haces con el calor le ponen la plancha del pelo un secador a lo mejor el secador se quema el secador se quema el secador que más opciones a ver voy a hacer una burrada pero los chicles no se quitaban con hielo con un hielo una de las opciones es congelar el material cuando es viscoso con hielo hacerlo más duro y generalmente se extrae mejor y otra de las teorías es con aceite para la resina parece que funciona yo nunca me he tenido que quitar resina nada más que los pantalones en el campamento y eso era muy fácil se dejaba secar y con la navaja ya está quitado seguro que Menforzant tiene algún producto que ayuda a esto el antiresinas de Menforzant ya sería el último ya está a partir de ahora los tienen que aceite o frío o sea el tema del hielo igual que se hace con los chicles es la forma adecuada pues me viene muy bien ¿te parece bien? no que me viene muy bien digo porque también a veces Luca acaba con chicles como un rastafari el pobre 608-354-383 608-354-383 creo que es de comportamiento hola buenas tardes la consulta es la siguiente una Golden de dos años y medio tiene que realizar un viaje en avión de unas ocho horas y quería saber qué es lo que me recomendáis para que viaje sin nervios sin ansiedad y tampoco llegar a dormirla todo el viaje porque claro no puede no puede estar dormida en el avión muchas gracias y enhorabuena por el programa os escucho todos los fines de semana muchas gracias esto es ya oyente Golden Verónica de San Agustín de Guadaliz me dice vamos a ver evidentemente un Golden Retriever por el tamaño que tiene no puede viajar en cabina porque según las aerolíneas para que viaje tu perro gato o otro animal en cabina tiene que tener un peso determinado el animal más el transportín generalmente seis o ocho kilos ocho kilos cada eso se pregunta la aerolínea y cuando supera ese peso pues tiene que ir en bodega en bodega no pasa nada hay sitios en bodega que están despresurizados para que los seres vivos perros, animales que haya que transportar no sufran ningún tipo de daño evidentemente una cosa es el daño que puedan sufrir que eso está controlado y otra cosa es el susto el agobio el miedo o la fobia que puedan acabar teniéndole a esa situación ¿cómo evitarlo? bueno pues lo que hay que tener es un poco de tiempo antes del viaje que espero que tengas un poco de tiempo para poder hacerlo porque si no no hay nada que hacer desde luego lo de tranquilizar darle productos farmacológicos al animal para un viaje de tantas horas voy a utilizar algo tuyo ni de coña ni de coña o sea ni de coña incluso yo diría para vuelos cortos porque un fármaco de este tipo lo que suele hacer es bajar todo el ritmo general del animal hay animales que le sientan mejor a otros peor hay animales que se pueden quedar un poco demasiado tirados incluso ver al altísimo pueden morir con lo cual lo mejor es no darles nada y para que vayan tranquilos ¿qué creéis que podemos hacer? ¿le metemos a alguien en el cesto para que vaya con él? venga Espe ya que te tengo ahí antes de meterse en el avión que le pegáis unas buenas carreras ¿no? ¿por qué le voy a mi perra? antes de viajar que se peguen unas buenas carreras y se queda tranquilita a las 3 horas yo creo que ya estaría en forma descansa otra vez son 8 horas de viaje bueno también es verdad no pero no está mal has dicho una cosa que sí que hay que hacer siempre antes del viaje ejercicio no dar de comer dos horas antes no dar de beber dos horas antes más cosas que eso se ocurra pues yo creo que lo que habría que hacer sobre todo es adecuarle al transportín que esté cómodo en el transportín que no lo vea como una agresión para que por lo menos solo sean 8 horas y que no sean 15 que le parezcan 18 efectivamente esa es una de las cosas más importantes que el animal vea el transportín sienta el transportín como un sitio de tranquilidad si el perro dice casa estoy en casa casa pues entonces va bien hombre a ver yo me imagino que un perro la primera vez que sufra un despegue y un aterrizaje tiene que fliparlo by color pero bueno si nosotros los días antes 15 días un mes cuanto más tiempo mejor tenemos el transportín en el que va a viajar en el avión le quitamos la puerta y lo dejamos abierto y metemos dentro del transportín pues una de sus cunitas una de sus mantitas alguna de sus juguetes pero sin ningún tipo de intención de obligarle a que entre ni de coña o sea lo dejamos abierto e intentamos que el animal entre de forma voluntaria por lo que le apetece por lo que hay dentro hay veces que incluso hay que quitar la parte de arriba para que se vaya acostumbrando que primero entre en un recinto abierto luego en un recinto cerrado una vez que consigamos que el perro entre y se quede ahí por ejemplo mordizcando el hueso eso ya es casa a partir de ahí ya podemos viajar más tranquilos no viajará tan tranquilo como tú si no tienes miedo a los aviones como nuestro Pablo Hernández pero ya podrás viajar tranquilo esta es la forma tan fácil como esa es como si a ti te dicen vas a viajar en avión y te vamos a llevar al sofá de casa pues mejor aquí irías mejor en el sofá de casa que en ese claro claro yo es que lo de los transportín a mí no me gusta tú no has sido en transportín nunca yo nunca yo sí hombre es que también te digo joder los humanos vamos un poco más cómodos aunque no vamos excesivamente cómodos en los aviones transportín transportín y Ryanair es más o menos lo mismo para los que estamos en 1,90 es más o menos ya ves yo voy justo y estoy en el 1,75 o 76 o sea que es que a mí me da un transportín de San Bernardo y méteme en bodega tío no estaría ningún tipo de problema 608-354-383 cuéntame 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 otra duda también es un poco larga pero la duda por favor Ethan Albarracín nos escribe hoy hace una semana adopté en una protectora a mi nuevo colega Sam es un San Bernardo mezclado con Golden y tiene 5 o 6 años no se sabe porque claro como fue adoptado San Bernardo con Golden vaya ternero cuando tenía unos 3-4 años fue abandonado se ha pasado 2 años la protectora en su jaula hasta que ahora lo he adoptado yo pobrecito yo vivo en una casa con un pequeño corral de 4 por 4 metros aproximadamente ahí solo los dejo de noche para dormir a él y a mi mastina la mastina lleva 4 años conmigo también y es un animal muy obediente y tranquilo entre ellos se llevan bien el problema es que Sam no para de orinarse dentro de mi casa y de hacer sus cacas sin parar hemos probado a reñirle probando sprays anti-orina poniendo botellas de agua por todos lados llevándolo hasta el corralito y enseñándole donde lo tiene que hacer etcétera bueno que tiene que hacer para evitar esto pues inmediatamente porque en este caso no hay que esperar inmediatamente en este caso hay que ir a un especialista en comportamiento pero sin duda o sea estamos hablando de un animal que se ha tirado mogollón de tiempo de su vida encerrado en un recinto y ahora de repente y no lo digo en plan mal para nuestro oyente y ahora de repente pretendemos que se sepan todas las virtudes y comportamientos de higiene tío o sea claro el perro se ha estado cuatro o cinco años cagando donde podía y yo que sé como pobrecito mío y ahora el animal le llevan a un sitio y para él caca es cualquier sitio o sea no hay sitios de caca un animal que se ha tirado cuatro años metido en un recinto hace sus cosas donde puede evidentemente lo que hay que hablar es con un especialista en comportamiento para que nos marque unas pautas come, bebe, paseo come, bebe, paseo come, bebe, paseo eso es lo fundamental hasta que tengas la consulta con el especialista hay que generarle rutinas y cada vez que en el paseo haga caca o pis le montas una fiesta le das un premio le regalas un apartamento en Torrevieja lo que quieras pero que el animal entienda que esa cosa que él dice pues si yo solo he cagado y este tío está muy contento que vea el refuerzo positivo exacto eso es el rollo tenemos que hacerle el refuerzo positivo y así se acabará acostumbrando es muy fácil ¿te parece bien? a mí sí yo es que le liaba una fiesta a mi perra cuando aprendía que la gente me paraba y todo por la calle es la que yo le liaba ¿te ha tocado la lotería o qué? ¿te ha tocado la lotería? no, mira que ha cagado o sea pero yo estaba ahí porque yo decía uy que esta perra no aprende y se aprendió aprendió aquí es una cuestión de repetición 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 era levantarnos por la mañana lo primero salir a la calle y así todo lo primero salir y ya aprendió así a pesar de que voy a rectificar ligeramente lo que acaba de decir según te levantes salir a la calle no según te levantes darle de comer y salir a la calle pues mira lo hice malamente no, no, no no pasa nada no pasa nada pero hombre lo que haces bien es que según te has levantado sales a la calle con el animal por si tiene muchas ganas bueno pues por lo menos sale más tranquilo pero lo ideal es que les acostumbremos a que cuando nos levantamos ah saludito que bien buen rollo venga vamos a desayunar yo desayuno tú desayunas vale cada uno en su plato se acaba el desayuno y a la calle porque si no salir los dos ahí a matar a la burra a desayunar luego cuando que no exacto es el rollo a ver me dice Bea no hay riesgo de torsión es que es como tener aquí a Pepito Grillo en el cerebro que si no hay riesgo de torsión gástrica a ver Bea dice esto porque hay muchos animales que después de comer si hacen un ejercicio violento violento beben agua o no beben agua pueden tener un problema de que la digestión forma muchos gases y se puede torsionar el estómago y eso es muy grave evidentemente yo estoy hablando de paseos no de ir a hacer el pirena exacto no hay que hacer el burro estamos paseando y simple y llanamente si se come su dosis normal tampoco le tiene que hacer mal efecto ¿de acuerdo? ¿ha quedado claro? 608-354-383 608-354-383 tenemos una hora más no pasa nada tranquilidad tú vas a estar ¿no? querido compañero porque te voy a preguntar todo venga pues vamos todo todo tú sabes algo de peces me has dicho poquito poquito pero muy poco ¿cuánto tiempo lleva con el tema de peces? vamos a dar algunos consejos buenos ¿no? para que la gente no haga tonterías sobre todo en verano sí ahora que se dejan los acuarios en casa y la gente se va y a veces no se sabe con los peces ¿a ti te han dejado algún acuario? a mí no a mí sí yo de hecho he tenido acuario a ver es de los pocos animales que la verdad es que nos podemos ir dos semanitas y vas a ir ahí tranquilamente no tiene por qué haber pasado nada si hemos tomado las medidas siempre y cuando no contemos con la ayuda de un vecino al que le dices échale una pizquita nada más y dice una pizquita con esto se quedan con hambre medio bote hay que ralentizar todo el acuario ¿vale? cuando nos vamos de vacaciones todo se ralentiza ralentizar el acuario eso es esto me va a gustar en breve lo escuchamos 608354383 como el perro y el gato Onda Cero hasta ahora mismo son las 6 de la tarde las 5 en la comunidad canaria Noticias en Onda Cero Buenas tardes los mosos de Escuadra investigan la agresión sexual a una joven de 17 años en Manresa la víctima ha formalizado ya la denuncia tras declarar en comisaría en la misma comisaría en la que permanecen a esta hora detenidos los cuatro jóvenes que habrían participado en la agresión los hechos ocurrieron la pasada madrugada en un domicilio de Manresa redacción en Barcelona Robert Calvo si los cuatro detenidos son mayores de edad de entre 18 y 25 años la violación se habría producido en un piso ocupado del centro histórico de la ciudad la policía los mosos de Escuadra están investigando las circunstancias en las que se ha producido este hecho y también el grado de implicación de cada uno de los detenidos la víctima está prestando declaración en estos momentos en cuanto a los detenidos que están en la misma comisaría de Manresa están pendientes de hacerlo y es probable que no pasen a disposición judicial hasta este lunes esto ocurre después que este viernes quedó suspendido hasta septiembre el juicio de una violación en grupo también en la capital de Albayas el caso que se conoce como el de la manada de Manresa se remonta a 2016 durante una fiesta en una fábrica abandonada y en la localidad guipuzcuana de Beasain la archancha también está investigando otro delito de agresión sexual contra una joven pero de momento no se han producido detenciones aunque se busca a dos hombres cientos de vecinos han participado hoy en una concentración para condenar los hechos y para expresar el apoyo a la víctima y a su familia el día de la fiesta nacional en Francia ha terminado con la detención de más de 150 chalecos amarillos que han protagonizado protestas durante el desfile militar las autoridades habían prohibido las concentraciones y las manifestaciones pero al final los manifestantes han quemado papeleras se han producido enfrentamientos con la policía que ha tenido que utilizar gases lacrimógenos y cañones de agua en el desfile han participado más de 4.000 militares en Manuel Macron ha estado acompañado por nueve líderes europeos y ha sido un desfile por la defensa de Europa corresponsal en París Álvaro del Río Colores Muy Europeos ha tenido en esta edición el tradicional desfile militar del 14 de julio en el que se ha querido poner el acento en la necesaria cooperación comunitaria en materia de defensa y de innovación militar frente a los nuevos desafíos de hecho el hombre volador un prototipo de plataforma propulsada ha sido una de las novedades más llamativas junto a otros nueve países integrantes de la iniciativa europea de intervención lanzada por el presidente francés España ha estado presente con más de 100 soldados de los tres ejércitos además de varios aviones y helicópteros en la tribuna presidencial y junto a dirigentes como Ángela Merkel la ministra de defensa Margarita Robles ha encabezado la delegación española acompañando al anfitrión Emmanuel Macron que abría el desfile recorriendo los campos elíseos a bordo de un vehículo militar y con los abucheos de un grupo de chalecos amarillos unos 4.300 militares y 200 vehículos terrestres han desfilado entre el Arco del Triunfo y la Plaza de la Concordia demostración de poderío en este 14 de julio que también rendirá homenaje a los 86 muertos que dejó hace tres años el atentado yihadista de Nice y que serán recordados esta tarde en una ceremonia Pues esta misma tarde Francia, Reino Unido y Alemania han hecho un comunicado conjunto en el que reitera su compromiso con el acuerdo nuclear firmado hace cuatro años con Irán en el comunicado se hace un llamamiento al diálogo para solucionar la actual crisis y detener la escalada de tensión después de que Irán anunció que volvería a enriquecer uranio por encima de los límites Macron, Merkel y Teresa May piden al régimen de Rohani que dé marcha atrás y sepan también que las autoridades egipcias han detenido a un turista frente a las pirámides de Giza por fotografiarse con el trasero al aire al parecer el hombre estaba bajo los efectos de la droga pero su comportamiento grosero ante un monumento histórico ha indignado a las autoridades que le acusan de atentar contra la moral pública Repasamos ya la actualidad del deporte Pablo Díaz Continúa en juego la final de Wimbledon entre Roger Federer y Novak Djokovic enviado especial Rafa Plaza Final que ya se puede considerar como épica gana Novak Djokovic dos hechas una Federer estamos en el cuarto con 5-4 para el suizo que sacará a continuación para forzar la manga decisiva Y finaliza la novena etapa del Tour de Francia enviado especial donde acero Chema Del Olmo buenas tardes Hola muy buenas tardes el sudafricano del Midtelton Darlene y el país que ha llevado la etapa de hoy parte de una escapada de 15 hombres que finalmente ha visto como se han ido quedando algunos elementos y finalmente la victoria se le han jugado al sprint Inpey y Benos En la fuga también estuvieron los españoles Marc Soler Iván García Cortina y Jesús Cerrada García Cortina llevaba en la fuga a otro compañero de equipo por lo que tuvo que trabajar para él Más que fuerzas fue un poco trabajo en equipo íbamos dos íbamos probando ahí los dos la mayoría sí que nos entramos los dos a la vez pero en la última la decisiva fue él y yo me quedé atrás con Clark y con Cerrada y un poco de freno ahí y ahí está Por su parte mantengo Jesús Cerrada que ha llegado al Tour de Francia de rebote al final llegaba justo la línea neta Hemos estado atentos de salida nos hemos metido en la fuga buena pero al final pues se nos ha ido ese pequeño grupo antes de de la última cota hemos tirado lo que hemos podido y una pena pues no no poder matar como dices es el Tour y es muy difícil ganar Muy difícil efectivamente solamente gana uno hoy ha ganado Alaphilippe mientras que perdón hoy ha ganado el jugador Impey mientras que Alaphilippe sigue de líder el pelotón hay que recordar que en la jornada de hoy ha llegado a más de 16 minutos del vencedor por tanto la general no sufre cambios siguen las cosas igual con el francés Alaphilippe como líder En el gran premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña Lewis Hamilton se ha llevado la victoria con Valtteri vota segundo y Leclerc tercero Carlos Sainz que finalizó sexto valora así la carrera de hoy Buen primer stint con la media que nos ha permitido ir más largo que toda la parrilla porque nos ha abierto la ventana el safety car de todos modos creo que yendo a una parada como íbamos siempre se iba a dar un poco mejor pero bueno he utilizado la batería todo lo que había ahí para aguantarle detrás en curvas he tenido que ir como en cual y prácticamente bueno mejor que en cual y ayer no fue muy bien pero bien contento Y en fútbol el Granada acaba de anunciar el fichaje del defensa portugués Domingos Duarte el español ha fichado al centrocampista argentino Matías Vargas y tenemos en juego el europeo sub-19 ahora mismo España vence a la anfitrión Armenia por dos goles a uno Nueva cita con la información a las 7 de la tarde y sepan que todas las noticias las actualizamos en Onda Cero.es Hay muchos tipos de marcha Están las marchas solemnes marchas nuptiales marchas devocionales e incluso la marcha de los elefantes Pero la gran marcha del verano es la de Javier Ruiz Humor historias curiosas y divertidas participación actualidad una radio pensada para entretenerte y divertirte Sábados y domingos a las 7 de la tarde en marcha con Javier Ruiz Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio Onda Cero Racional o irracional Ser persona o animal Usar traje o lucir tus plumas Soltar trinos cantando a la luna Seas bicho ser humano Todos quieren oír Como el perro y el gato Aquí estamos de nuevo 6-0-7 5-0-7 en la Comunidad Canaria Estamos todo el equipo Beatriz Ramos nuestro querido Al final te caes Al final te caes Espe Ignacio Un baile Lambán ¿Ves? Ignacio Lambán Ignacio Jorge He dicho Ignacio ¿No? Para ver si me corregías Yo creo que su segundo apellido es Ignacio Es Ignacio Jorge Jorge Ignacio Jorge Ignacio ¿Sí o no? Jorge Dice sí hombre sí Ya está Recapalando Toda la familia de Jorge ahora llamando a la emisora Es el presentador Es un mamón Bueno pues que estamos aquí encantados Que tenéis un número de Whatsapp 608-354-383 Que tenemos muchas cosas que contaros Y vosotros tenéis porque es lo que hacemos todos los años todos los días que hacemos programa encontrar un animal A ver si sabéis de quién estamos hablando Ya verás tú Qué risa Este fin de semana estamos buscando a un ave rapaz del orden de los falconiformes Falconiformes Los nacidos en América pertenecen a la familia Catartidae y los nacidos en el viejo mundo son de la familia de los Accipitridae Vaya nombrecitos Pero bueno Tanto unos como otros se alimentan de animales muertos Es decir que no les han cazado Vamos que son carroñeros Efectivamente Los muertos no Los que se lo comen No, no Los que se lo comen Exacto Se lo llevan muerto De cabeza y cuello largo y pelado No tienen ni una pluma en el cuello Son aves de gran envergadura llegando a pesar 7 kilos y miden hasta 2 metros y medio de un lado al otro de punta a punta de lado No tienen ni pluma ni un pelo de tonto tampoco No, no, no Tienen No, no, never Cuando se encuentran una presa se alimentan en grupo pudiendo llegar a ser hasta 100 individuos en el mismo grupito Sí, señor Que viva los novios Una buena Ahí está, joven Los leonados Los orejudos Los de cabeza blanca y los africanos son algunos de los más conocidos del animal que estamos buscando Sí, señor Si te sabes de qué animal estamos hablando pues nos escribes un correíto Y si no también, joven Ya está, el perro Venga, que más da, joven Un calvo que he visto por la calle Bueno, pues nos lo escribes a comoelperroyelgato arroba o nos mandas un whatsapp al 608354383 Y todo esto para llevarte un maravillosísimo premio de parte de Men for Sun Sí, señor Lo sabéis el nombre Está bien Es fantástico Men for Sun nos provee de salud, bienestar y de muchas más cosas para nuestros animales de compañía Por ejemplo tienen una línea completa nueva totalmente nueva de complementos nutricionales Complementos nutricionales para reforzar la inmunidad para animales mayores para todas esas situaciones en las que puede ser necesario un aporte nutricional extra Y eso lo aporta Men for Sun con sus complementos nutricionales Siempre consulta con tu veterinario antes de administrar cualquier cosa a tu mascota ¿De acuerdo? Men for Sun punto com Ayer os decíamos que qué música le pondríais a vuestro animal de compañía Qué maravilla Qué bien me lo pasé Había muchos Ha habido muchos amigos que me decían ¿Tú has hecho apuesta esas excedidas o no? Si la han hecho ellos ¿No? Yo no lo he pensado yo No, 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 claro Culpa de Noelia Gago Me ha encantado Bueno, ¿y qué? Te quiero leer pues una Débora Torre nos ha escrito No sé qué canción pidió ayer pero se la pusimos Entonces nos dice Hola, estoy escuchando el programa de ayer con una sonrisa gigante después de un sábado un poco durillo Vaya Esto nos ha escrito hace cuatro horas La canción se la canto a mi mouse cuando tuve que dejar todo para cuidar a un familiar Mi labrador fue el que me dio algo a lo que agarrarme dentro del caos Siempre a mi lado mi pequeño ratón Gracias por ponerme la canción Sois geniales Es un placer Vosotros pedid que nosotros daremos si las tenemos las canciones Hombre, la mayoría las tenemos, ¿no? Vamos con nuestro querido Carlitos Carlos ¿Cuánta gente tiene Acuarios en este país? Mucha más de la que pensamos Mucha más de la que pensamos pero gran pregunta porque no hay un censo no hay un censo para saber este dato No hay un censo para perros y gatos La verdad Pues ya no te cuento para Acuarios Mira, es una cosa que me hubiera interesado saber cuando hice el plan de negocio para abrir la tienda Sí Hubiera sido un dato interesante pero no lo hay No, no, no Un estudio de mercado, ¿no? Bueno, mira Tenemos aquí Te puedo decir que en Instagram tenemos 8.000 seguidores que son de Acuarios 100% seguidores de Acuarios Hombre, esos son los mejores datos ahora mismo Internet Internet no miente Nos puede dar una pista pero es gente más friki que sigue a tiendas y tal Luego hay una población también que no sigue a tiendas Y empezando por debajo hasta llegar a lo más alto ¿Cuál es el inicio de una persona que quiere enfrentarse o probar la acuariofilia sin hacer daño a ningún ser vivo? Pues claro, la gente dice Vamos a poner un acuario Si total, son peces No, son seres vivos Perdóname Son seres vivos que tanto se veía antiguamente Siempre recomendamos peces de agua fría en mínimo 80 litros por ejemplo Y luego otra clave del éxito está en el filtro Cuanto más grande sea el filtro mayor volumen de bacterias tengamos más limpia va a estar el agua para los peces Esto hay que decirlo con prudencia porque yo ya me imagino a determinadas personas que digan Ha dicho, a mayor filtro están mejor y se cogen el filtro de la piscina de la comunidad de vecinos para el acuario Vale, venga Sí, vamos a poner una regla si queréis Podemos decir que el filtro mueva al menos siete veces la hora el volumen del acuario ¿Siete veces a la hora? Sí, es decir si estamos en un 100 litros Hemos pasado de lo más básico a ya intelectivo y gente con calculadora en casa Oye, me lo has pedido No, 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 bien Me lo has pedido Por hacerlo fácil un 100 litros un acuario de 100 litros pues necesitamos un filtro que mueva al menos 700 litros la hora ¿Has visto? Regla de tres a partir de ahí Regla de tres sencillísima 100-700 pues hacer regla de tres Sería válido, ¿no? Más o menos Sería válido Fíjate que los de las piscinas no valdrían porque mueven muchísimo menos porcentualmente De hecho, los de las piscinas aproximadamente están en una vez el volumen de la piscina cada dos, tres días O sea que ¿Tú con tal de llamármela contra? No, no, no Al revés Me refiero que estos filtros son muy potentes Pero no habría problema por ejemplo no es erróneo lo que había dicho en cuanto a que no habría problema en meter un filtro enorme por volumen O sea, tú puedes meter una casa entera llena de bacterias y alimentar un acuario si quieres de 100 litros Claro Es desproporcionado pero no habría problema si el agua que se mueve es la correcta Es la potencia Sí, sí, sí Vale Y el tema este de Joder, a mí me fastidia mucho Lo hemos hablado mil veces con nuestro con nuestro amigo Alberto Guerrero El tema de las de las peceras de estas redondicas de las que parecen una copa de una aberración ¿Vale? Esto es la típica pecera de feria y tenemos que evitarlas esto va a estropear la visión ocular de nuestros peces les va a molestar enormemente Es como si nosotros lleváramos unas gafas de Mr. Magoo de estas de culo de vaso Eso es, exactamente Para que la gente lo entienda Sí, para que la gente lo entienda, efectivamente Y luego de nuevo no tenemos estas peceras no tienen un filtro para estas bolas redondas Entonces, de nuevo no tenemos tenemos que pensar que esto es un circuito es un estamos cerrando el río estamos haciendo un circuito cerrado y estamos alterando su medio natural y tenemos que hacerlo lo más similar posible y aquí está la función del filtro La función del filtro son las bacterias que tiene dentro y a estas peceras redondas no se les pone un filtro Deja de ser un río para ser un estanque o agua estancada mejor dicho Lo que se le hace es claro, el pez hace pis y caca para que nos entendamos iba a decir urea amoníaco pero vamos a decir pis y caca para que todo el mundo lo entienda Lo que es mayormente lo de siempre Y esto al final va a estar en el agua y le va a quemar las branquias al pez Jesús Cristo Le va a molestar bastante sí, le va a hacer pupita Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Qué recomendamos en estos casos? Hay que cambiar agua constantemente ¿Vale? Pero eso es un sitio si queréis decirlo llamarlo así de paso Pues para transportarlo para algo así le cambies agua constantemente En Tailandia hemos visto que estamos viendo cómo mantienen los vetas que es un pez que puede vivir en este medio en estos vasitos y al final bueno, pues lo que hacen es cambiar el agua constantemente No es lo ideal ¿Vale? Lo ideal es tener un filtro con su colonia de bacterias bien asentada Esto es importante Hay que esperar un mes antes de poder meter los primeros peces Esto es una cosa No hay milagros Esto es una cosa grabando el programa de televisión española El Mascotas y es lo que hablábamos allí que no es una cuestión de quiero tener un acuario y ya quiero tener el acuario montado con todas las plantas con todos los peces el mismo día O sea, parece que hemos llegado eso también es un poco culpa de la inmediatez de los móviles y de la tecnología parece que quieres algo y tiene que ser inmediato O sea, quiero tener un acuario no, no, lo quiero tener ya o sea, pero montado Todavía se sorprende la gente cuando les decimos que no se pueden llevar el pez el primer día No, no, hoy te vas a llevar el acuario te vas a llevar el filtro y vas a empezar lo que se llama el ciclado del acuario madurar el acuario Exacto Tiene que pasar un tiempo y eso lo tenemos que intentar comprender y aceptar y así la gente no dirá de forma despreocupada que a mí eso sí que me molesta bastante Dice, pues he comprado otro par de peces y se me han vuelto a morir y yo no sé qué le pasa al acuario Fíjate Coño, pregunta y fórmate, tío O sea, que llevan muertos 20 Fíjate el truco y echa la trampa Pasaba antiguamente y todavía en algunos sitios puede pasar que te vendían el pez a la semana te van unas bacterias tal, no sé qué y te decían que en una semana podías meter el pez ¿Qué pasaba? Que el pez no se moría esa semana te aguantaba todavía otra semana Esto es porque el ciclo del nitrógeno es en torno al día 15 cuando hay un pico de nitritos muy tóxico que va a hacer que el pez muera Entonces el comercio se lava las manos oye, yo te he dado un pez vivo te duró una semana a saber qué has hecho tú luego No, es que no has madurado el acuario las bacterias no están asentadas y ha habido eso que decimos pis y caca en el agua que ha quemado las branquias de nuestro pez Pero también el establecimiento ese debería haberle informado antes y que no escuche a su vecino Felipe Gracias a Dios cada vez se está haciendo mejor esto ¿Te acuerdas de lo de los garbanzos negros las ovejas negras los tenderos negros no lo digo por el color de la piel sino por lo sucio de su cerebro A ver timar a alguien en cualquier proceso de venta desde un coche a un tanga o a unos gallumbos hay que ser justo y legal pero cuando en ese acto de venta interviene la vida o se está comprando o se está manejando dinero con un animal perdóname engaña a tus muelas no me toques las polainas estamos colando una muy fea Sí, sí, sí pero ¿cuánta gente hay en este país y en todos los países ganando pasta del sufrimiento de los animales? Pero fíjate en este caso yo no veo por qué van a ganar más dinero es decir el hecho de vendértelo hoy en vez de dentro de tres semanas ¿qué he ganado yo? Porque ya te han vendido dos Porque te venden dos pero ojo la gente ya que a veces la gente nos tonta y al final nos estamos cada vez dando más cuenta y al final si tú generas esa confianza en el cliente y al final él ve que las cosas le funcionan la mejor satisfacción para una tienda de coerofilia es que su cliente le vaya bien porque va a volver Vale a mí me parece que simplemente lo que tenemos que hacer es ir a la tienda ver lo que hay si no tenemos ni puñetera idea vayamos a las redes sociales a ver qué opiniones ponen que eso es muy importante aunque también en esto está la doble hoja siempre verás al principio unos comentarios que uy todo es muy bonito pues obviamente son familiares o amigos pero si con el paso del tiempo uy que feo y es la competencia exacto sí sí totalmente filtramos eso y a partir de ahí empezamos ponemos un filtro con buenas bacterias para el internet para que nos filtre el instagram que nos quite la mierda y ahí está y quiero contaros algo muy importante para que estéis tranquilos en Securitas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte si van a entrar a robar en tu casa mientras estás de vacaciones por eso ponen a tu disposición su alarma la alarma que más hogares protege en España y en Europa no dejes que ningún robo te arruine las vacaciones instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de tus merecidas vacaciones tranquilo llama ahora al 945 45 45 o calcula online en SecuritasDirect.es recuerda 945 45 45 45 como el cerdo y el pato ah no que me he equivocado como el perro y el gato has tenido suerte de llegarme a conocer está bien esta canción tío de verdad ¿cómo te llamo ahora? ahora Jorge ahora ya en serio bien Jorge pues vamos a vamos a hablar de un tema y yo voy a leer un trocito que tengo aquí delante que nos lo ha mandado la entidad con la que vamos a hablar con una de sus representantes y dice un perro no es potencialmente peligroso por pertenecer a una raza sino por la educación que le hayan proporcionado sus responsables y las circunstancias que haya vivido por eso la única medida eficaz para evitar posibles agresiones y ataques a personas u otros animales pasa por una correcta educación de cualquier perro y de sus responsables tenemos con nosotros a una personita que me encanta que esté aquí Ana Estarán buenas tardes hola buenas tardes muchísimas gracias igualmente oye evidentemente yo creo que somos muchos los que pensamos que esta ley es poco más o menos que la bolsa de basura para tirar la basura porque es que no llega ni a basura es que es horrible pero vosotros habéis decidido emprender una campaña una campaña para para digamos intentar que esta ley desaparezca de nuestras vidas sí a ver básicamente lo que hemos bueno hemos iniciado una campaña en primer lugar para desestigmatizar estas razas y por otro lado también tenemos un proyecto con con varios expertos en este caso juristas y etólogos y también biólogos para hacer una proposición de modificación de esta ley que sea beneficiosa para para estos perros bueno estas razas de perros que ahora mismo están totalmente estigmatizadas y tenemos un grave problema en bueno en todo el estado español no solo en Cataluña o sí sí por supuesto es una triste realidad que las entidades de protección sean públicas o privadas están abarrotadas de perros presuntamente peligrosos pero abarrotadas es abarrotadas o sea que es un serio problema porque cada vez entran más y no se adopta prácticamente ninguno con lo cual esto llegará a un punto de difícil retorno ¿no? Sí a ver incluso nos hemos puesto en contacto con varias protectoras y refugios de toda España y lo que hemos visto es que tienen un cupo de perros de estas razas que más o menos está por un 70 60 incluso 80% de los perros que hay en los refugios y además a esto se le tiene que añadir que pasan muchísimo tiempo en refugio más de la media de una raza normal bueno, normal ya me entiendes Sí, una raza no considerada potencialmente peligrosa Exacto Sí Totalmente Vamos a ver hay una cosa que comentáis aquí que a mí me encanta porque bueno las cosas hay que decirlas aunque moleste esta ley que tiene ya mucho tiempo mucho tiempo 2002 ¿no? más o menos Bueno, sí desde el 99 se hizo la ley y al 2002 el decreto Exacto y que le quede muy claro a la gente que esta legislación salió porque en aquel momento en aquella época hubo una serie de ataques a niños a personas pues normal el perro vive en sociedad los perros que no están bien educados pueden provocar daños igual que las personas que no están bien educadas y tienen mal la cabeza pueden causar daños bueno pues eso hay que hay que intentar evitarlo pero hubo un revuelo muy grande que fue empujado por la presencia de Ana Obregón y un presunto mordisco de un rottweiler a su hijo al entrar en una casa y luego también de la ayuda de Sardá de Javier Sardá que tenía en aquel tiempo sus crónicas marcianas y no sé pues debía tener una fobia absoluta a los potencialmente peligrosos porque los que tengan una edad y se acuerden de esto Sardá era un programa coral salía continuamente gente bueno pues un día hizo prácticamente un programa monográfico dando caña a los perros potencialmente peligrosos él solo sin colaboradores poniendo imágenes de otros países y con estas dos importantes personas en aquel momento tan relevantes los que estaban en el gobierno en aquel momento llamaron presuntamente a los expertos que debían de asesorarles y entre los expertos y esto acaba aquí la historia fue en aquel momento el que era el presidente de la Real Sociedad Canina curiosamente criador de pastores alemanes curiosamente los pastores alemanes no aparecieron en la lista siendo curiosamente a nivel mundial el perro que más mordiscos provoca ¿es correcto lo que he dicho? sí, a ver estuvimos hablando con varias personas que estuvieron presentes en las reuniones que se hicieron que eran reuniones que ya iban encaminadas a incluir unas razas concretas incluso por ejemplo el pitbull no estaba reconocido por la Real Sociedad Canina como raza y se incluyó o sea es otra de las absurdidades que hay en esta ley ¿no? entonces ya vamos a poner una vamos a hacer una lista de razas pero eso sí vamos a meter una raza que no está considerada la raza exacto esto es como vamos a reformar la constitución pero sin reformarla ¿vale? sí pero es que además también el problema yo creo más grave es que se hizo una ley obviando totalmente estadísticas de de mordidas ¿no? de decir bueno pues esta raza es la que más incidencia de mordida tiene o en qué situaciones hay más accidentes de mordidas que por ejemplo no es en la calle donde más los perros muerden sino es en las casas entonces claro aquí para esta fundación y también incluso para muchos especialistas que en su momento recurrieron a esta ley o sea la impugnaron estaban en contra de que se hiciera una ley por raza totalmente es que es algo absolutamente absurdo pero bueno esto de seguir poniendo a parir una ley que todos los especialistas y todos los que trabajamos en este sector la vemos como el mayor error de la legislación de este país en tema de protección animal pero bueno y la campaña ¿cómo puede la gente participar, enterarse apoyar? ¿qué pueden hacer para intentar que esta ley se vaya de nuestras vidas? a ver al final aunque hemos iniciado esta campaña sabemos que es un esfuerzo que debemos hacer que va a ser de largo recorrido pero entendemos que lo primero que necesitamos es que la gente esté a favor de una modificación así entonces hemos iniciado una recogida de firma que la gente puede acceder a través de nuestra página web que es www.faada.org f-a-a-d-a exacto f-a-a-d-a punto org y ahí hay un enlace donde pueden firmar perfecto pues así de fácil tú lo estás haciendo a ver enseña mi lo sí, sí, sí ya nos la ha mandado me la ha mandado Bea para que lo ponga en nuestras redes sociales y así os echamos un cable con un hashtag nosomos peligrosos me parece fantástico nosomos peligrosos firma para cambiar la ley de no lo veo más que ha salido el anuncio de animales potencialmente peligrosos vale Ana lo que haga falta aquí nos tienes y desde luego personalmente como clínica como fundación y como todo lo que quieras apoyamos la campaña y ahora no cuelgues bueno ya me he dicho Bea que lo habéis hablado pues cuenta con nosotros para lo que haga falta pues muchas gracias y da recuerdos a todos la gente de FADA gracias que vaya bien un abrazo adiós adiós seguimos en Como el perro y el gato ya sabéis que tenemos un whatsapp que es el 608354 383 como está el patio de nuestros queridos amigos los animales pobrecitos míos 608354 383 608354 383 última oportunidad de decir tus ni de coñas antes de la última hora a ver cual era el cierto te digo más quieres que quitemos ya uno no no quiero ah quieres hacerlo ya en plan quitamos uno y oh mama espérate dejamos media horita vamos a ver primero que nos ha dicho la gente de los whatsapps del ni de coñas 608354 383 608354 383 buenas tardes de nuevo ni de coña creo que la única noticia falsa es la del elefante las otras dos me parece que son ciertas Jordi desde Lleida gracias Jordi tenemos más 608354 383 yo tengo una Jessica hermoso dice creo que la tercera es la verdadera la de una mujer londinesa es denunciada por sacar a pasear el perro atado a un dron eso parece vale pero necesito unos elefantes como esos para mi comunidad ¿cómo? que quiere matar gente en la comunidad por favor se alquilan elefantes gaseo gaseo peligrosos 608354 383 en verdad os digo que la primera y la tercera son verdad la segunda ni de coña chao amigos chao bonito acaba de decir lo mismo que Jordi un pueblo de Minnesota elige a un perro como alcalde dice que sí una mujer londinesa es denunciada por sacar a pasear al perro atado a un dron dice que sí y dice que no a la del pedo escuchamos una más por whatsapp 608354 383 dale yo creo que la cierta es la del perro que he sacado a pasear por un dron por cierto de quien es la melodía de la sintonía del programa besito chao ¿quién la ha hecho Carlos? yo ¿quién será? ¿qué pasa? quería darle un poquito más de... no, no, no tiene ningún mérito bueno yo digamos que la canto y... un grupito entero nuestro querido Dani Solís técnico realizador de esta casa excelente bajista la madre que le parió un beso Dani y más gente los coros son de Beatriz Ramos y Sara Rodríguez García o sea prácticamente pues ¿cómo hacemos todo en este programa? en familia en familia pues ya está ¿cómo lo hemos hecho? en familia venga uno más anda venga que te pone muy pesa 608354 34383 ni de coña un perro se puede presentar a... alcalde porque el espíritu animal es más inteligente venga besito adiós no se puede presentar pero porque son más listos y tú dime Elena Nur dice creo que la primera es la de verdad no es por nada pero si fuese verdad sería mejor que muchos alcaldes humanos que pululan por España no sé qué opinará el alcalde de Minnesota anterior a esta noticia en el caso en el caso de que fuera cierto y mientras seguís reflexionando que en España estamos muy acostumbrados a las jornadas de reflexión es algo casi continuado en nuestras vidas reflexionar sobre estas tres cositas tres titulares cuál es el cierto cuál ni de coña mientras escuchamos unos consejos como el perro y el gato Carlos Rodríguez ¡ay, Carlos! ¡ay, Carlos! todo el mundo quiere que llegue el verano aunque solo sea por el extra de verano de la ONCE el 15 de agosto 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros compra ya tu cupón porque el extra de verano de la ONCE ya está a la venta bailar y bailar hasta caer rendido La llevamos en nuestro bolsillo y puede acercarnos a aquellos que tenemos más lejos o alejarnos de quien tenemos enfrente De media pasamos casi el mismo tiempo mirando pantallas conectadas que durmiendo La tecnología tiene dos caras Por un uso responsable levanta la cabeza Levanta la cabeza una iniciativa de A3 Media y Digilosofía la filosofía digital del Santander Oye, Lourdes ¿tú tienes alarma? Sí, la de Seguritas Direct ¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones Ah, yo estoy muy contenta Te quitas de un montón de problemas Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila Protege tu hogar con Seguritas Direct la empresa líder de alarmas en España Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es Recuerda 945 45 45 45 16 de julio de 50 años después Este martes vive en directo en más de uno la aventura del Apolo 11 11 10 9 Ignición Sequence Start Nunca antes se había intentado un viaje como este Y son muchas las cosas que pueden salir Este martes en Onda Cero La Luna con Alsina Hay partidos de fútbol que pasan a la historia Uno de ellos es el que se disputó el 11 de abril de 2001 entre Australia y Samoa americana La selección de Australia logró la mayor victoria en la historia de las selecciones internacionales de fútbol en un partido oficial ganando 31 a 0 Si te gusta el fútbol vive en Onda Cero todos los partidos Las tardes de los fines de semana en Radio Estadio con Héctor Fernández y Javier Ruiz Taboada Cada día pasan muchas cosas y en Onda Cero te las contamos todas Ponemos en orden la actualidad Entérate de todo cuando y donde quieras Entra en OndaCero.es y suscríbete a nuestros programas informativos a través del podcast Sabrás donde encaja cada pieza en el puzzle informativo Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio Durante siglos el Triángulo de las Bermudas ha sido fuente de leyendas debido a las misteriosas desapariciones de barcos y aviones Diferentes hipótesis se han propuesto para intentar explicar estos casos Desde monstruos marinos a actividad extraterrestre hasta campos submarinos de metano o nubes hexagonales que crean bombas de aire Misterios que siguen dando que hablar en la rosa de los vientos Sábados a la una de la madrugada y domingos a la una y media Más información Más participación Más contenido Hay más de una razón para que prefieras Onda Cero.es En Onda Cero.es tienes la radio en directo la actualidad y las noticias al momento y por supuesto lo mejor y más destacado de cada programa para que puedas escucharlo donde y cuando quieras Onda Cero.es Más y mejor La risa es la mejor terapia Ya hay gente que nos ha cogido asco Carlos Los monologuistas que has traído son buenísimos Miguel Lago Leo Harlem Goyo Jiménez y como no el monaguillo el dios de la radio cachonda Pero Carlos Latre en serio porque ser imitador no significa que tengas gracia Este país no eres nadie si no tienes hate Surtido de Ibéricos Carlos Latre al frente del mejor equipo de humoristas Leo Harlem Goyo Jiménez El monaguillo Miguel Lago La terremoto de Alcocón Xavier Deltel Leonor Lavado Surtido de Ibéricos Los viernes por la noche a la una y media Podrás ver y escuchar el programa en directo o siempre que quieras a través de streaming en OndaCero.es y en la app de Onda Cero Descárgate también los podcast y comparte los vídeos de los mejores momentos Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio Pues aquí seguimos en Como el Perro y el Gato 1837 1737 en la Comunidad Canaria y nos vamos a dar un paseo por León Marcos Buenas tardes Marcos Muy buenas tardes Carlos ¿Qué tal? Qué alegría que alboroto Qué buena voz Qué fuerza Qué gusto Ahí con ánimo Qué gusto Qué gusto Aquí estamos Bien aquí celebrando un cumpleaños con unos amigos Muy bien Pero en León 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 capital Sí Es una gofada aquí Os tenéis que venir un día Perdona Yo me he estado viviendo unos tiempos allí Ah viviste en León es verdad Sí sí Algo me suena Bueno en Mansilla de las mulas Pues al lado vivo yo ¿Ah sí? Al lado En el puente Vialente Hombre Buena villa Buena gente Buena villa Buena villa Sí eso creo yo Lo que pasa que claro como no sé que lo que se ha copiado de la radio están cerrados Entonces bueno Bueno empezamos con la primera Cuéntame Venga Marcos Primera pregunta Nos gustaría saber desde este humilde programa sobre animales el nombre de cinco de ellos que pudieran saltar con una sola pata Saltar con una sola pata El pollo El pollo El avestruz El pollo El avestruz La paloma Pero el pollo ¿Pero el pollo de quién? El pollo El pollo El pollo de la gallina digo El pollo de la gallina Sí Claro Es que todas las aves de pequeña son pollos Claro Es verdad Sí la gallina La gallina El avestruz Pueden estar una patita Sí Faltan dos No tres 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 Tú la matemática como yo chungas Sí Mal Mal Cinco menos dos Dos La cigüeña La cigüeña Sí señor El pato El pato también Uno rosa Y uno difícil Venga el flamenco Ahí está Ahí está Muy bien Me ha leído la mente El ave de box Sí señor El ave de box Estamos bien En la primera pregunta te he visto rápido La segunda a ver si la mejoramos Va a ser más difícil Necesito que me digas el nombre De tres seres vivos Ajá De tres seres vivos Más pequeños Que una pulga Hola Ameba Algún tipo de Ameba Pero vamos Ameba microscópica Venga vale Sí Aceptamos Ameba Tueba ¿La? No nada Es una coña Perdón Ameba ¿Un nácaro? ¿Un nácaro? Sí Pero con N o sin N Con N Ancar Ancar Joder me digas Carlos Es que no Ácaro No Es que hay Nácaro Y hay ácaro Ah ácaro Me puntualizan que es sin N Efectivamente El ácaro Van dos Y nos falta una No sé Algo pequeño Tipo bacteria ¿Y un viejo? Tipo bacteria Bacteria Eso Bacteria Es correcto Mira que lo ponéis Hombres Sin ninguna ayuda Muy bien Marcos Tío has estado súper Segunda pregunta Para nuestro querido Marcos de León Me gustaría que me dijeras El nombre de tres animales De tres animales Que puedas ver En los montes de León Y ahí no me daño El conejo El conejo El lomo Exacto El venado también Te diga en la oficina El venado El venado La de toda la vida ¿No? Vas bien Vas bien Y lo último Es prueba Canción o chiste Tú mismo Un chiste Venga ¿Ves? ¿Ves? Es que esto Esto no para No para Dímelo A ver ¿Cuál es el animal? ¿Qué es dos veces animal? Este es viejo ¿Eh tío? Ya Es que yo sé alguno Pero es un poco El gato El gato Porque es gato Y araña Vamos a reírnos en grupo Hagamos piña Una Dos y tres Muy bueno Marcos Mira esta es la canción Que hacíamos referencia Del venado Yo lo que me pregunto Es por qué no hay Ningún sistema Así como De control Que retire de internet Determinadas canciones Pero para siempre O sea Que no las puedas encontrar En ningún sitio Porque si no ¿Cómo ha ido yo merengue? Carlos Ya Hombre Si baila bien Y yo que sé Y bueno Pues vale Pero ya Ya No, no, no Tenía que haber Un filtro Es que tengo aquí Al agago ¿Sabes? Que es muy de bailar Estas cosas ¿Sabes? Y pues Que A vos luego digan Que yo Hay cabida para todo En este mundo Claro ¿Pero esto cómo se baila? Esto es merengue ¿Quieres que Haceme una clase ahora Ahora mismo Tú sabes bailar merengue Hombre Yo bailo hasta Hasta clásica No tenéis narices A ponerlos detrás de mí Y luego los subimos a la realidad Es que esto se va a ver Se está viendo en directo En el segundo Vale Al acabar el programa Que elija una canción aquí La niña El merengue para mi chavo Elíjeme esa Que es buenísima El merengue Marcos Marcos Mira lo que tengo que pasar Yo aquí El becario con la gago Se van a poner a bailar Al final del programa Si lo hacen bien Vale Pero Yo me voy a ir Yo los dejo bailando Que bailen Oye que Me alegro hablar Con alguien de León De verdad Es una tierra que adoro Y de verdad Que me trae Muchísimos buenos recuerdos Muy bien Que pase el buen cumpleaños ¿Quién es el del cumple? O la del cumple Es una amiga Que se llama Nayara Nayara Y cumple unos pocos O unos pocos No se puede decir Porque es mujer Y ya no se ha soltado Es mujer y adulta Hemos querido Tirarlo de las orejas Y hablaban de 40 Y no sé qué Y ya no ha cobrado Creo que son algunos menos Algunos más Entonces no queremos Luchar la pata Tú te acercas Tú te acercas a Nayara Y le dices He estado hablando Con una persona en la radio Y me ha dicho Que con la edad que tienes Estás para estrenar Eso Eso Y te das la vuelta Y te das la vuelta Ya está Y quedas fantástico Quedas fenomenal Sí señor Marcos Abrazo fuerte Te mandamos unos reyes Un abrazo Hasta luego Venga Hasta luego Hasta luego Hola a todos Buenas tardes Bueno antes que nada Un abrazo muy fuerte A Carlos Soy Manu Entre comillas Vera Manu Márquez Manu lo Márquez Y un abrazo fuerte También a Efe Que ella es como Ella y yo Somos como el perro Y el gato Bueno contaros un poquito Rápidamente Nuestra perra Susi La recogimos De la calle Hace unos siete meses Por ahí La recogimos Apareció en nuestra puerta Estaba muy desnutrida Muy delgada Muy mal Tenía una cuerda Atada al cuello Se tiró como cuatro días O cinco Escondiéndose debajo De los coches Muy asustada Al final Conseguimos recogerla La hemos curado Está con nosotros Es una perra feliz Se ha curado de Lismania Pero tenemos Una gran barrera Pues a todo lo desconocido Tiene un montón de miedo Y un montón de pánico A todo Una botella vacía De agua Que se cae al suelo El aire Que mueve las cortinas Que mueve las persianas Los paseos Todo Entonces Bueno A ver si nos podéis dar Un poco de ayuda Un beso Un beso Un beso Manu Oye lo primero Que me hace un montón de ilusión Escucharte Y la he pegado flipado Manu Porque es un amigo común De los dos Vamos a ver Manu Lo único que te puedo decir Antes de acudir A un especialista En comportamiento Es que El animal Tiene que estar Tranquilo Porque vosotros Lo estáis Es decir Yo sé que es jorobado Y es muy jorobado Cuando hay un perro Con problemas Que el perro Sabes que tiene miedo Y que cualquier cosa Que puedas hacer Le pueda asustar Tú tienes que hacer Todo normal Intentar salir a la calle normal Ir con normalidad No forzarle al perro Sino ir intentando Que se adapte A las circunstancias Que le rodean Esto es lo que se llama Socialización Pero sobre todo Es importante Que si se cae esa botella Y el perro se asusta Tú no cambies de actitud Porque el perro Tiene que tener Alguien en quien fiarse En quien fijarse ¿Vale? Su referencia Si estás tranquilo Tú o las personas Que estéis Con el animal El animal se va a ir calmando Si en un periodo Te voy a decir Un mes Haciendo esto No es despreciar al animal Es despreciar su miedo En el buen sentido Es no hacerle caso Si todos Mira Si los cinco Que estamos aquí Ahora mismo sentados En la mesa Se apaga la luz De todo el edificio Entra un tío Y dice Nos voy a matar Y los cinco Empezamos a chillar A ninguno Se le pasa el miedo Si hay uno De los cinco Que tiene un momento De calma Puede que los otros cuatro Se vinculen a esa persona Y reduzcan su miedo Si no hay alguien Que tira del miedo Hacia abajo El perro Jamás Va a dejar de tener miedo Hay muchas veces Que los miedos Se mantienen en los animales Porque les sobreprotegemos Es como Ay tiene miedo Y le voy a abrazar Y dice Coño que bien estoy Cuando tengo miedo Es cuando más me quiere Pues viva el miedo Una analogía más Con los niños Es exactamente igual Totalmente De hecho Hay un libro por escribir Que es Niños y cachorros La educación básica Y no lo digo de coña Y no lo digo de coña Lo digo totalmente en serio Porque la educación De los seres vivos En un periodo de tiempo Bajo de edad Es exactamente El mismo Rutina Premio Rutina Premio Rutina Premio Rutina Premio Es lo que nos hacen a nosotros Bueno en el colegio Lo hacían antes mejor Con la regla Rutina Regla O patina Manu Paciencia Y además conociéndote Sé que lo puedes hacer perfectamente Vamos Casi nada El Manu 608 354 383 608 354 383 Tenemos a una persona Que nos va a contar una cosa Que os vais a flipar Pero por colorines Su nombre Talía Talía buenas tardes Hola buenas tardes Carlos que tal Pues yo encantado Cuéntame Tú estás embarcada En un proyecto Flipante Que es una realidad No es un proyecto Ya es una realidad Y es ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Un accesorio Para la salud De nuestras mascotas? ¿Fundamental? Sí Más o menos Te explico Si quieres un poco Bueno Por favor Yo trabajo En una startup Que se llama DIMB Y nos dedicamos A desarrollar productos Innovadores Para mascotas Que impliquen Sobre todo El uso de la tecnología Y bueno Al final Con los que aportemos También un valor añadido Y de hecho Lo que comentas Está bien dicho Llevamos tres años Trabajando en un proyecto Bastante chulo Y hemos desarrollado Un dispositivo Que es un arnés Con sensores Para hacerlo fácil Y sirve para monitorizar En tiempo real Y sin cables La salud De las mascotas Se llama DIMBIT 1 El producto ¿Cómo? Y DIMBIT Como el nombre De la startup Que es D-I-N-B-E-A-T DIMBIT Uno Como el Air Force One Del presidente De Estados Unidos DIMBIT 1 Ojalá nos vaya A la mitad De quien les ha ido Que hagan pelis Con ese nombre Y todo Estamos hablando De un arnés Un arnés Hasta ahí llegamos todos El arnés Es lo que le va El pechito al perro No es el collar Que le va al cuello Arnés Pechito Arnés Es un arnés Con sensores Exacto Y estos sensores ¿Dónde van? Hay que pincharle El organismo Hay que ponerle Nada, nada, nada No Es cero invasivo Bueno Los sensores Los utilizamos Para recibir información Sobre el tema Electrocardiograma O sea Tenemos tres sensores Para el electrocardiograma Y calcular la respiración Y luego tenemos Otro sensor Para temperatura Y otros Que nos dan información Sobre la posición Actividad Y ladrido Porque la primera versión Está pensada Para perros O sea No dice cuánto Hace caca Y qué cantidad De milagro La segunda versión Estamos ahí estudiando No, mentira Tiempo al tiempo De momento Bastante Bastante Tenemos control Hombre, perdóname Siempre la gente pide más Siempre pide más Hombre, como siempre Somos españoles Efectivamente Yo lo que sí que te puedo decir Es que Y lo comentamos por teléfono Cuando hablamos Para comentar Lo que habíais sacado Y lo que estabais sacando Hay muchos productos En el mercado Pero ninguno Tiene la capacidad Y la La globalidad Por decirlo de alguna forma De control De situaciones Es del animal Yo creo que es el más completo Sí, sobre todo Es un tema de precisión Al final nosotros Lo desarrollamos Desde el primer momento O sea, desde el minuto cero Para que sea utilizado En centro veterinario Para uso profesional O sea, no es un gadget Digamos Para un propietario De mascota Porque no Sabría interpretar Este tipo de datos Así a priori Está muy pensado Sobre todo Para hospitalización Pues quirúrgicos Y luego también para Por ejemplo Pues yo que sé Operan a tu mascota De algo que no es hiper grave Y puede estar en tu casa Haciendo la recuperación Entonces tú te vas con este arnés Y el veterinario Desde la clínica Pues te hace el tracking Y al final la mascota También se recupera mejor Porque no tiene estrés En tu casa Es una de las cosas Que a mí me gusta De este tema Yo creo que Y creo que la mayoría De los veterinarios Pensamos lo mismo Que cuanto menos tiempo Este hospitalizado Un ser vivo Bueno, los médicos Lo tienen clarísimo Porque ahora ya te hacen Una cirugía Y digamos Que no es que sea ambulatoria Es que estás con la anestesia Y ya estás en el salón De tu casa Dices, pero perdóname Te dame un poco más de rato Bueno, pues a los perros También se les puede hacer Estos tratamientos Posoperatorios Ambulatorios Gracias a este tipo de controles Porque el animal Está en casa Pero vamos El veterinario Tiene absolutamente Todos los datos En el momento A tiempo real Exacto Y además recibe Alertas y notificaciones O sea, si hay algún Cambio significativo En alguna constante de salud Rápidamente le enviamos Una alerta Para que pueda reaccionar Más rápido O sea, yo soy Por ejemplo El veterinario De la Bueno, iba a decir De la perra de espe Que está bien dicho Pero suena fatal Como siempre De la perra cánido Que comparte vida con espe Y yo le puedo decir A ese cacharrito Que lleva el animal Quiero que me avise Si la pulsación Baja por debajo de tanto Si la temperatura Sube por encima de tanto Exacto O sea, yo le digo Avísame si Sí O sea, que no tengo Que estar mirando Todo el rato Como veterinario Si hay 800 perros Con chalecos de estos Pues recibo avisos Exacto Hay unos preconfigurados Por defecto Pero luego tú Dependiendo de cada animal Porque a lo mejor Hay alguno que tiene Alguna enfermedad Cardiaca O respiratorio O lo que sea Y necesitas calcular A partir de los umbrales De otros valores Lo puedes modificar Por paciente Como las notificaciones Del Twitter Que tú te pones La que quieras Es exactamente lo mismo O sea, se me para el corazón Sería un Twitter precioso Que te avisen Sí, claro Exacto Y estamos súper contentos O sea, porque la semana que viene Ya digamos que lanzamos El producto por fin Después de tres años De desarrollo O sea, que es como No nos lo queremos ya Yo lo único que puedo hacer Es felicitaros Todo lo que sea bueno Para la salud De los seres vivos Es maravilloso Y en breve me imagino Que estaréis sacando ya Chaleco Para el pechito De los hombres Y de las mujeres Es broma, ¿eh? Para controlarnos en casa Tampoco estaría mal, tío Te pones un chalequito En vez de tener que ponerte Un holter Dime, me pones un chaleco ¿Cómo lo quieres? De cuadros Nosotros vamos a controlar Los peces dentro de poco Luego te cuento Cómo seguir Sí, bueno, pero cuéntamelo ya Ahora mismo Dime, un pequeño inciso Bueno, también vamos a tener Un ordenador Que se va a llamar Félix Que va a controlar todo el acuario Félix, el gato, tío Para los peces No lo veo bien tirado Y tendremos una webcam Dentro del agua Y monitorecerá El comportamiento De los peces Esto es muy parecido Y nos habrá decir Si este pez tiene Un punto negro aquí Y nada así Te va a avisar Te va a mandar un mensaje Al móvil Y te va a avisar De que ese pez igual tiene Pues lo que sea, ¿no? Para que luego digan Que la inteligencia artificial Y la evolución No llega a todos los puntos Vamos, hasta los peces De un acuario ¿Cómo ves esto, Talía? Pues lo veo súper interesante La verdad que La tecnología está abriendo Como un campo De nuevas oportunidades ¿No? Para el tema de los animales Sobre todo Que no pueden decir Ostras, me duele Yo qué sé La cabeza O, ¿sabes? O me duele la pata Entonces, bueno Yo creo que todo lo que sea Al final no invasivo ¿No? Y que ayude a la recuperación O al bienestar animal Oye, bienvenido sea Yo de todas formas Si os sobra un poquito de tela Para hacer un chalequito Para mí Aunque sea corto No te preocupes Que con unos largos Yo lo veo Además hay una cosa Que me sorprendió ayer Que dice Bueno, pues es lo normal Pero no es lo normal Que tenéis cinco tallas Sí, sí, cinco tallas ¿Sabes? O sea Que dice No, no, perdona Anilado ¿Sabes? Podrían tener tres No Porque tres es lo más habitual En perros No, no, no Cinco Cinco y a largos Como para ajustar de talla En talla Porque claro Los sensores han de quedar Súper bien pegados Al cuerpo Si el chaleco tira de sisa No lee bien el sensor Exacto Y de hecho Para el tema de las tallas O sea Para encontrar Digamos Las medidas Nos fuimos a un parque Con las tallas que teníamos Desarrolladas Los prototipos A decirle a la gente Oye, por favor ¿Le puedo probar un esternes al perro? Y al principio La gente como que se asusta un poco Hasta donde está llegado La imbecilidad del humano Que viene un tío A ponerle chalecos A los perros A los parques Exacto, exacto Claro, necesitábamos Como todas las razas O sea, tamaño De todo Hombre, normal Pues Thalía Yo darte las gracias Que tengáis un éxito fastuoso Yo creo que sí Con el Team Bit One Muchísimas gracias a vosotros Que nos vas contando evolución ¿Vale? Perfecto, muchas gracias Un abrazo Hasta luego Adiós Adiós a vosotros Bueno, pues entramos Entramos en la recta final De Como el perro y el gato Vamos a darle cabida A los whatsapps Ya que De bien nacidos Es ser agradecidos Si estáis mandando whatsapps Todo el fin de semana Que tiene los ojos perdidos Vea 608-354-383 Hola Buenas tardes Otra vez Que suelo hablar bastante Con vosotros Muy bien He oído lo de viajar en avión En transportín Y sin darle nada ¿Vale? Yo lo voy a probar este año Lo que me preocupa Es que pueda tener Ganas de devolver O sea que Al no darle ningún fármaco Pues pueda vomitar O marearse Entonces ¿Hay algo para darle Que evite que se maree O que vomite? Venga, gracias Mira que has estado bien Porque has hecho La única puntualización Que yo Personalmente Aplicaría un fármaco Que es un fármaco Que existe para Controlar el vómito ¿Vale? Controlar el vómito Pero no para evitar el mareo ¿Eh? No nos liemos O sea el perro Si se marea Se marea Pero no vomita ¿Vale? No sé que es peor Marearte y no vomitar Marearte y vomitar No lo sé Pero si hay fármacos Que controlan el vómito Durante el periodo Más que suficiente Del viaje Controlar el vómito Nada más No controla el mareo Para eso Tampoco vale la biodramina ¿Una biodraminica le metes? Es que estaba esperando Que lo dijera alguien Me tocaba a mí Si me han pasado el guión Me han dicho Dilo de la biodramina Dilo, dilo Al final la gente se cree Que tenemos guión Y sabes que no No es verdad No, no Estos son ideas mías No vale la biodramina Del niño Ni la de la abuela Ni de nada Por el estilo No le deis nada A acostumbrarle Como hemos dicho Al transporte En el transportín De forma cómoda Y ya está Si queréis que no vomite A lo mejor el perro Tiene tendencia A problemas digestivos Y a vomitar De forma frecuente Y desde luego Hombre En pleno vuelo Lo mejor es que no vomite Por él Por él No porque se ensucie Ni por nada Por el estilo Por su salud Que puede pasar algo raro Yo si Nuestro querido Jorge 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 He dicho Jorge 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 Despedida Tío Creo que tenemos ahí Algo que poner despedida Por educación San Productos naturales De cosmética e higiene Para que tus mascotas Estén más cuidadas Y aún más guapas Te ha ofrecido Como el perro y el gato Racionado Irracional Bien Si no hemos acabado Es que está aquí el becario Diciéndome Que tendremos que dar La solución a lo del Ni de coña Si faltan tres minutos Que en la radio Tres minutos Se pueden hacer tres programas La vida ¿Cuál era la correcta? De verdad Sí, ya Pecho frío No, tenemos que decir También cuál era el animal Pues nada, joder Nada, que en un pueblo de Minnesota Se eligió hace unos años A un perro como alcalde Esa es la verdadera Esa es la verdadera Y las otras no Las otras están inventadas De hecho, la del elefante La basé en esa noticia Que salió del ibupótamo Hace un año Que también, por cierto Era falsa También era fake news Yo lo de la fake news Hay fake news De fake news Puede ser Ya estamos organizando Demasiado el ritmo Bueno, hay mucho que contar Sobre este perro de Minnesota Lo colgaremos en redes, ¿eh? No, pero tiene un apunte Un apunte Bueno, pues nada Que era de Minnesota Que se llamara Duke Que ganó Porque esto fue un pucherazo brutal ¿Ah, fue un pucherazo? Sí, porque podía votar Podía votar todas las veces Que quisiera Pagando un dólar por voto ¿Y quién se quedaba la pasta? Pues supongo que el consistorio No, supongo no, tío Estás de becario Tienes que cerrar La noticia Pero he llamado Y no me entienden Bueno, pues háblales en inglés Oiga, oiga ¿Y qué no me entienden? No, simplemente pues eso Deciros que es un gran Pirineo Es un gran... Era, porque dejó de ser alcalde ya Estuvo tres años seguidos ¿Estuvo tres años de alcalde? Que por cierto Manque Sánchez de presidente, tío Qué barbaridad Se vota Y además son tres elecciones distintas, ¿eh? Porque se vota cada año allí al mayor Pues nada Felicidades al perro Que ahora ya estará jubilado Y cobrando una pensión Por haber sido alcalde Y referente al animal Que estábamos buscando Estábamos buscando Ni más ni menos Que al buitre Al buitre Ahí está Y el acertante Henry Henry De Alzenporda No sé si lo he dicho bien Perdonad mi catalán No lo hablo en privado Como otros Yo no tengo ni idea Simple Gracias a los que han venido Carlos Muchas gracias El pez verde No el perro verde Pez verde todo junto, por favor Pezverde.com Que siempre punto es Ah, y el punto como se fue Se fue punto es Bueno, pero el punto es Es el de España Forever America El de España Pez verde punto es Muchas gracias Ahí podéis ver muchas cosas muy chulas Y un buen trabajo Espe, gracias, tía No, gracias a vosotros Te puede venir siempre que quieras Ah, pues mira Si no tienen nada que hacer El fin de semana Como nosotros Que dicen No tenemos nada que hacer No venimos aquí a pasar un rato Está fresquito aquí Que te quiero mucho Y que me alegro mucho este Becario, bien, bien, bien Bueno, en la línea Bien, bueno No sé si aprobarás Pero bien Lo intentaremos por lo menos Bien, bien Y Gago, estupendo Que se vaya preparando O que vamos a echar un baile ahora ¡Olé! Pon música de despedida Que esto se va a poder bailar Oye, que yo no sé bailar En serio, eh Adiós, mascoteros Hasta el fin de semana que viene Nosotros nos despedimos Con musiquita y baile El que quiera verlo Por internet Adiós